Queremos entrar a la palabra Señor. Vamos a tomar las Biblias y leer Apocalipsis capítulo 8. Gloria Señor. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a orar un momento. Amado Señor Jesús, queremos agradecer de una manera infinita el gran privilegio que permite el Señor que en esta jornada aquí en la tierra sea tan hermosa, tan divina, tan celestial. Señor, siempre alrededor de hijos e hijas tuyos, de corazones valientes para ir sobre toda presión sobrenatural contra tu palabra Señor. Elevarse sobre todos esos poderes Señor. Y poder tener Señor la valentía de una manera individual, de expresar con sus hechos Señor, lo que significas tú para cada uno de ellos. El glorioso reunirse en esa compañía de seres celestiales Señor, de hijos e hijas de Dios. Tenemos Señor mucha gratitud. Y seguro es palabras muy escasas Señor para expresar gratitud a ti por todo ello Señor. Ahora al acercarnos a tu palabra, la fuente infinita Señor de vida eterna, de revelación, de poder ilimitado Señor. Te damos gracias por el privilegio de darnos Señor momentos así, tan especiales. Entonces Señor nuestra expectativa es tan grande porque nos acercamos a una fuente de recursos sin igual, sin límites Señor. Solamente suplicamos la actitud correcta, que nuestra visión sea clara y nítida, que no se nos pase por alto. Aquí hay realidades sublimes que están en tu palabra, que deberíamos apropiarnos y atesorarlo en nuestro corazón para traer a escenas Señor, en cada una de nuestras vidas, realidades Señor, en las cuales tú siempre seas. Como salieron aquellos de la tribulación clamando, eres el único digno, eres el único que merece honra y gloria y alabanza. Que no esperemos ello, que aquí ahora Señor, en tu palabra, encontremos esos recursos. Por los cuales, no solamente por tradición, no solamente por decir, digan amén o levante la mano o algo, sino que hay adentro en nuestro corazón, que aunque nuestra voluntad humana no lo quisiera ser, hay un poder más grande que no se puede detener. Como dice Jeremías, yo dije no voy a hablar, yo dije no voy a hacer nada, pero adentro de mí había un poder, había un fuego, era más fuerte y más poderoso. Esos son los recursos de tu palabra, entrando en el corazón y la vida de cada uno de tus hijos. Dios, oh Dios, hechos del Espíritu Santo en tu novia, que sigan tomando el lugar Señor. Esa es nuestra gran alegría en la cual nos acercamos Padre. Muy agradecido por todo Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Leemos una gran escritura, ¿no? Una gran escritura, el séptimo sello. Y hay un silencio que tomó lugar. Y bueno, dice como por media hora, pues algo así, un tiempo de silencio que tomó lugar. ¿No? Entonces queremos un poquito mirar, por la palabra de Dios, acercar los binoculares y mirar. ¿Qué contiene ese silencio? Amén, amén, amén. Queremos ocuparnos un poquito de ello. Amén. El silencio, ¿no? Bajo el séptimo sello. Amén, amén. Definitivamente, la palabra de Dios es como, es paralelo a lo que Dios le dio al hombre para vivir aquí en la tierra, en su jornada. Dios le entregó la tierra, y la tierra tiene todo lo que necesita para vivir, porque tiene recursos por los cuales puede traer a escena maíz para alimentarse de ello, trigo, o puede traer a escena pasto para alimentar animales, o hay agua para que vengan a escena los peces. También hay madera, si quiere hacer una casa, o hay material para hacer ladrillos, bloques. También hay hierro, si sabe sacarlo y tiene la sabiduría para hacer construcciones más fuertes. ¿Sí? También hay material para hacer buenas cerámicas, si, acabados. También en la tierra hay material para el cristal, el vidrio, y si quiere, todas esas cosas. Todo, todo, cuando yo le entregó la tierra, le entregó al hombre todo, pero por años el hombre no exploró lo que Dios le había dado. Solamente cosas sencillas, nada más que aprendió a sembrar, a cosechar y a criar ganado, y a sacar ciertos recursos para habitaciones de vivir. Pero, la Biblia hablaba que en un tiempo la ciencia se multiplicaría, y Dios abrió acceso para que el hombre empiece a descubrir que puede tener ventana no solo de madera, o, ¿no? También hay el cristal, el vidrio, el aluminio, también no solamente puede ser el lucido, pintura también, la cerámica. Entonces eso empezó a descubrirse en este día. Luego descubrió que puede tener el río en casa, pero bajo control, no va a dejar que se desborde. Sí, puede tener también la planta de energía principal en casa, de una manera impresionante. Todo eso porque hubo, se soltó, se soltó el deseo. Dios dio la llave y se soltó el deseo en uno que otro hombre en la tierra, donde ellos deseaban una mejor forma de vivir aquí en la tierra. Una forma más fácil para lavar la ropa, una forma más fácil para cocinar, una forma más fácil para agricultura, una forma más fácil para luz. Y todo ese interés que hubo en hombres que, bueno, se le conoce aquí en la tierra como científicos, en la espera natural. Trabajaron y trajeron a escena logros por los cuales la vida en la tierra se ha vuelto más fácil. Más fácil de cabalgar y viajar en camello, en burro, en caballo. Sí, más fácil ahora hay buses, hay autos, hay aviones. Todo porque bajó al corazón de ciertos hombres, de ciertos personajes que empezaron a preguntarse, ¿no se podrá vivir mejor en esta tierra? ¿No se podrá hacer las cosas mejor? Y gastaron su vida trabajando por esos logros, por esos descubrimientos. Y trajeron a escena la realidad que hoy vemos. Pero eso primero bajó al pensamiento de muchas personas. Bajó a la curiosidad. ¿No habrá una mejor forma de alumbrarse que la que ya conocemos? Tal vez uno viajó y tal vez tres, cuatro horas en caballo y se cansó. Bueno, hay que descansar. Tal vez mirando su caballo no habrá una forma de tener caballos más cómodos. Sí. Pobre caballo se cansa, tal vez el camino es feo, se agota. ¿Sí? Y uno también, ¿no habrá otra mejor forma? ¿Sí? Empezaron a pensar cómo vivir mejor en la tierra que yo les había dado. Pero eso no fue sino hasta este último tiempo. Sí. Porque eso está conectado. El sello del tiempo del fin para empezar, el número siete es consumación. Es donde todas las cosas terminan. Cuando vamos al séptimo sello, como dice Manuel Blanca, el séptimo sello es el fin de todas las cosas. ¡Aleluya! El fin del tiempo, el fin de todo. Amén. Y nos introduce en la eternidad. Amén. Cuando miramos ese tiempo, queremos ir ya al libro de Daniel. El capítulo final del libro de Daniel, el capítulo 12. Vamos a darnos cuenta que igual, por mucho tiempo también, Dios dice para el hombre natural, como para Israel, les entregó como herencia una tierra donde ellos vivan. Pero para la iglesia, para el creyente, les entregó otro lugar donde vivir, donde establecerse, donde fundamentarse, donde habitar. Y eso es la palabra de Dios. Lo que es la tierra para la vida natural es la palabra de Dios para la vida eterna, para la vida cristiana. Entonces, igual, estos dos mil años de cristianismo también se han vivido, de cierta manera y con recursos un poco escasos, donde solamente mantenían su fe. Y así era todo el Antiguo Testamento. Pero, había gente que de tiempo en tiempo deseaba ir más allá de lo que ya conocían en la vida cristiana. Uno de ellos fue Daniel. Y Daniel es un tipo del mensajero que vio el cautiverio que iba a venir y no se dejó dominar por el reino de Babilonia, pero al final también él vio que era el tiempo de retornar fuera de Babilonia. A tal punto que Daniel y Apocalipsis es lo mismo, dice el hermano Blanco. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Daniel también fue uno que miró estas cosas, dice en la Biblia, en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, hablando que entrará en protagonismo, entrará en escena Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El más poderoso, el que está a favor del pueblo de Dios, ahí era el pueblo de Daniel. ¿Sí? Es el gran príncipe, va a levantarse a favor del pueblo. Está a favor y se levanta, sus acciones son tan poderosas, tan tremendas y están a favor del pueblo de Dios. Entendemos fácil este gran príncipe Jesucristo. Entonces dice, y será tiempo de angustia. Observe de dónde está hablando, de la tribulación. Porque le dice a Daniel, ahora, observe, ¿no? Le dice a Daniel, se levantará Miguel a favor de tu pueblo, será un tiempo de angustia, la tribulación. La tribulación es donde el pueblo de Daniel será libertado y el pueblo de Daniel son 144 mil. Se da cuenta que la escritura dice en aquel tiempo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel es un israelita. Y específicamente Dios empieza a revelarlo, ¿sí? Estas cosas que serán para Israel en el tiempo del fin. Y cuando los siete sellos se abrieron, nosotros nos dimos cuenta que la obra final de Dios para Israel, en el tiempo del fin, es bajo la séptima trompeta. Amén, así es, correcto. Amén, amén. ¿Sí? Aquí no le dice así, pero cuando se abre el séptimo sello, empezaron a sonar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hasta que llegó en Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Amén, amén. Todo bajo el séptimo sello. Así es. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, dice, se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese era un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro. Hoy sabemos ya en Apocalipsis 7, los 144.000. Amén. No más. Que serán libertados de Israel como pueblo, como pueblo de Daniel. Entonces, dice, es un gran tiempo de angustia, pero es un tiempo de liberación. Serán libertados, se da cuenta, no de cadenas naturales. No de cadenas naturales. Serán libertados de incredulidad. Serán libertados de falta de entendimiento, de fe. Serán libertados, ¿sí? De esa relación lejana que tienen con su Mesías. ¿Sí? Porque es una esclavitud vivir fuera de esa realidad. Y es tan tremendo, o permítame leer, cuando estamos leyendo aquí la séptima trompeta, lo que va a pasar, lo que va a pasar bajo el séptimo sello, la forma de mirarlo y de verlo clara, es mirar la séptima trompeta. Amén, correcto. Porque la forma en la que Ruth, que llegó a redención, lo cual es el séptimo sello. La forma de ella hallar los secretos hacia su Redentor, fue mirando y oyendo de Noemí. Y Noemí es Israel. Es el pueblo que regresa para redención. ¿Sí? Y Noemí tipo de los 144 mil. Porque en el milenio, cuando eso se ha restaurado, allá fue, en esa redención redimida, estaba Boaz, Ruth. Ruth, un matrimonio. Y con ellos, Noemí. Y en el milenio, en la tierra restaurada que perdió a Yalimelec y acá a Adán, será el Mesías, su novia y 144 mil. Boaz, Ruth y Noemí. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia habla, y nos habla, que al abrirse el séptimo sello toma lugar esta media hora de silencio. Luego vienen escenas, siete trompetas. Entonces, Apocalipsis 10, nos damos cuenta que es la escena que habla de lo que es el séptimo sello. Pero, miremos un poco aquí en el mensaje, fiesta de las trompetas. Lo sabemos, pero igual queremos leerlo para lo que vamos a mirar, veamos que está completamente yendo en el paralelo que la Biblia declara. Dice, el párrafo 155 del mensaje, la fiesta de las trompetas. Solamente para darle estos datos. Porque ahí, Daniel 12 es el que revela en realidad el séptimo sello. Porque nos habla de la séptima trompeta. ¿Sí? Y como dijo el profeta, este mensaje está conectado con Israel. No solamente es conocer y cosas que sucederán allá. Son cosas que hoy, y recursos que hoy, cada uno de nosotros necesitamos. Para traer a escena los logros que vienen bajo el séptimo sello. Lo mismo que fue bajo la séptima trompeta. Entonces aquí, el párrafo 155 dice, fíjense ahora exactamente en la continuidad de las escrituras. Es exactamente lo mismo, bajo la séptima trompeta, es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Se da cuenta? Permítame leer el párrafo 158. Eso es para afirmar, para mirar que dónde está el secreto. ¿Dónde está el secreto para poder ir a las realidades que toman lugar bajo el séptimo sello? Es bajo la séptima trompeta. Entonces, el párrafo 158 dice, Ha sido una dura persecución contra Israel, porque ha sido un tiempo en que es llamado a una nueva expiación, de nuevo a la expiación. La fiesta de expiación es la sexta. Y esa fiesta de expiación viene para ellos bajo la séptima trompeta. Porque la expiación para ellos es cuando todos lloran, se lamentan y dicen, ¿dónde hicieron esas heridas? Amén. Sí. Entonces, dice, eso es lo que Israel ha sido llamado bajo la fiesta de las trompetas para su expiación. Todavía, dice, ellos están bajo la expiación de un cordero natural. Todavía no entienden eso. Aunque dos mil años atrás ya fue el cordero real. Esa expiación, pero lo rechazaron. Entonces, el verdadero cordero de Dios es la expiación. Amén. Y lo ha rechazado. Y la sangre ha estado sobre él, sobre Israel desde entonces. Fíjense. Está preparando al pueblo. Dios está preparando al pueblo para esa expiación. Amén. Séptimo sello, juntos perfectamente. Amén. Amén. Juntos perfectamente. ¿No? Que era ya la persecución de los judíos. Ahora, están tremendas cosas que Dios definitivamente tiene grandes planes para su pueblo. Permítame leer el párrafo 270. Tenga usted todas esas citas. Porque hermano, debe ser su interés. Amén. Juan lloraba por el abrir del libro. Amén. 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 Y por eso nos reunimos. Por ese objetivo. Amén. No solamente tienden una reunión, comer, ay que bonito lo pasamos, mira que bonita comida. Y cierto, ya sabemos que las hermanas no cocinan bien. Ya sabemos, ¿no? Así es, correcto. Pero, ¿no es esa la razón? No es esa la razón. Entonces, al mismo tiempo, párrafo 270, dice, al mismo tiempo, tan pronto como esta iglesia, la novia, es reunida, ella es arrebatada. Y ese misterio del séptimo sello. Aleluya. El séptimo sello, que es el misterio de irse. Aleluya. Todavía. Sí, es, correcto. El misterio. El séptimo sello, bajo el séptimo sello, los logros que toman, ¿sí? Completamente, toma lugar el rapto. Es el misterio de irse. Y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta. Aleluya. El pueblo de Daniel. El cual es dos profetas. Elías y Moisés. Ellos regresarán. Dos profetas, bajo la séptima trompeta. Tenemos esos datos. Entonces. Todo el énfasis que la gente a veces lo ha puesto. Uy, la tribulación, ¿cómo va a ser? Ahí tenemos que atrapieles. Hermano, eso es para Israel. La Virgen insensata, cuando espera la tribulación, simplemente ya no hay otro mensaje para ellos. El mensaje los deja listos. Simplemente para que ahora van a mostrar con hechos lo que significa la palabra de Dios para ellos. Pero debieran haber aprovechado antes. Porque definitivamente, el profeta dijo, este mensaje va a regresarnos otra vez al libro de los hechos. Porque así como la primera edad produjo un libro de los hechos, en otra palabra, hechos. Usted vea lo que significa hechos, hechos, acciones. Gloria. Sí. Hechos. Entonces, lo mismo pasará en el tiempo del fin. No puede irse, porque no para irse hubo hechos que él dejó aquí. Acciones, por lo cual él trabajó con la palabra de Dios para irse. Y nos damos cuenta que los hechos de él eran tan poderosos que todas las obras de los demás científicos se destruyeron. Pero las obras que no hizo están ahí. Porque él edificó la palabra de Dios. Entonces. Leamos aquí, un poquito más. Tal vez nos demoremos, hermanos. Pero, bueno. Podemos continuarlo más tarde, en la mañana, en el mediodía y así. Son como 10 días o 12 días que vamos a estar. 10 a 11 por ahí. Pero, estas cosas son las que... Recuerde, permítame decirle. Cada creyente tiene los recursos. Los que Dios iba a dar, lo ya lo dio. Y cada creyente tiene... Está diseñado para operar esos recursos. Porque es para él. Sí. Solamente la falta de entendimiento. Se da cuenta cuando Dios vino a que de uno le trajo... Te traigo un brazo extra por si te lo corten ese. ¿No? Sí. No, no. Lo que le trajo entendimiento de lo que él era. Y parecía demasiado lejos estaba de ese entendimiento que ningún humano le iba a dar. A decirle que él podía pelear con 120 mil madianitas, era como un solo hombre para él. Así es, correcto. A decirle cuán poderoso era ese hombre. Sí, se atrevía. ¿Sí? A ser protagonista de Dios en su vida. Lo mismo. Por eso nos damos cuenta como hermanos se animan. Pieren el temor, el miedo. Porque este es un mundo de egoísmo. Este es un mundo de avaricia. Este es un mundo de egocentrismo. Donde cada uno lucha por lo suyo. Pero Dios está liberándonos, llevándonos como en los días de Jesús. Reuniéndonos y luego diciéndonos. Compartan. Señor despide, que se vayan ahí a Nódico. Dale vosotros de comer. ¿Por qué? Porque ellos tenían recursos para hacerlo. Tenían recursos como lograr eso. Solo que no lo sabían. Pero Dios empezó a trabajar para despertarlos a esa realidad. Dices que. Leemos aquí el párrafo 290 un poco. Moisés y Elías. Recuerden, es la séptima trompeta. Es la obra de Dios. Por la cual vamos a mirar lo que debe pasar con nosotros bajo el séptimo sello. Entonces, Moisés y Elías. Tienen que hacer el llamado. El jubileo pentecostal todavía está en acción. O lo había estado hasta este tiempo. Que era, ¿no? La fiesta de Pentecostés. ¿Ven? Ahora, la fiesta de las trompetas tiene que ser reconocida. Tiene que ser conocida. Y esta de aquí, y esta de aquí de Malaquías 4 no tiene conexión con aquella de allá. Porque una es la fiesta de las trompetas, tiene que ver con el retorno de Israel. Y Malaquías 4 no tiene que ver ni con la fiesta de las trompetas ni con la fiesta de expiación. ¿Sí? Porque es con los gentiles, con la novia que se ve en el rapto. Lo de Malaquías 4 no tiene conexión con aquella de allá. De ninguna manera. De ninguna manera. Fíjense, observen aquí. El ministerio será el de Moisés y Elías, el que va a Israel. Por eso, hermano, cuando encontramos tantas cositas que hablando gente, hablando gentiles, diciendo. Ah, tenemos el ministerio de Moisés y Elías y vamos para los judíos. No. El ministerio para Israel, son israelitas. Alegría. Simplemente Moisés y Elías. Si no que el profeta dejó ciertas cosas en algunas citas donde él dice. ¿Sí? Habrá uno que irá allá. ¿Sí? Y tal vez será más poderoso de lo que el ministerio que ustedes han visto. Será alguien bien consagrado a Dios. Ah, ve, ve, ve. Ahí está ahí enfocando en hombres. Bueno, hay a la gente que quiere hacer protagonista hombre. Pero salieron de la tribulación. Y en la tribulación no dijeron, aquí está el octavo. Ni siquiera dijeron, aquí está el séptimo. Ni siquiera dijeron, aquí está Malaquías 4. No, no, no. De la tribulación salieron teniendo honra, respeto, amor y gloria solo para uno. Jesucristo. ¿Se da cuenta? Jesucristo. Entonces. De ninguna manera. Fíjense, observen, dice aquí el ministerio, será el de Moisés y Elías. Cambiando y llamando a Israel de las tradiciones judías. Escuchen, de las tradiciones judías en las que han estado enredados. ¿Sí? Después de dos mil años siguieron en sus tradiciones. Entonces, siendo profetas ellos, les, los judíos les creerán, llamándolos a la fiesta de expiación. El objetivo, se da cuenta del ministerio de Moisés y Elías es traer a escena la fiesta de expiación. Y es ahí donde está el secreto del séptimo sello. Porque la fiesta de la expiación, ¿qué es? Es un mirar y una revelación y un encuentro del Mesías con su pueblo. Es un entendimiento. ¿Dónde hicieron la tragedia? Es un lloro, yo lo maté. Es un entendimiento. ¿Sí? El pueblo que entra a esas fiestas entiende, soy homicida. En la casa de mis amigos, Dios, ¿cómo pudimos haberlo hecho? Hemos matado a nuestro Mesías. Estamos mirando, eso es el efecto bajo el ministerio de Moisés y Elías, lo cual es fiesta de expiación. Bajo la séptima trompeta. Pero es el mismo resultado para la gente bajo el séptimo sello. Ellos caminan, matamos a nuestro Mesías, el que lo esperábamos. Lo teníamos y no sabíamos. ¿Cuántos años la gente tiene la palabra de Dios y esperaba otra cosa? ¡Qué tremendo insulto esperar algo más que la palabra de Dios! Porque la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Porque el fuego siempre descendía cuando el arca estaba en el lugar santísimo. El fuego descendía cuando el sacrificio estaba en el altar. Y el altar y el sacrificio. Ese era el lugar santísimo y el arca. Ese es el creyente y la palabra de Dios. Porque el sacrificio siempre era Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Y el fuego siempre, nunca descendió el fuego a un altar vacío. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos van a ser sacados de esas tradiciones. Observe lo que va a pasar. Siendo llamados a la fiesta de expiación, dice, la cual es Cristo. Permitiéndole reconocer a Cristo. Ellos dirán, Él viene, Él va a estar aquí. Los judíos se están juntando, cosas como esas. Y entonces, dice, cuando Él venga dirá, aquí estoy. ¿Ven? ¿Dónde recibiste esas cicatrices? Le dirán, le dirán en la casa de mis amigos, Zacarías. No, eso dice el profeta Zacarías. Ahora, lo mismo que esos dos profetas hicieron. Recuerden, la novia gentil debe tener un profeta llamado Elías. Elías, la que va a llamarlo, ese profeta va a llamarlo fuera de sus tradiciones. Así como ellos van a ser sacados de sus tradiciones que por dos mil años no se han lavado. La iglesia, la novia de Cristo va a ser sacada de tradiciones que por dos mil años no se han lavado. Todo cabo suelto va a ser atado. Entonces, la misión de nuestro mensajero es lo mismo que la de los dos, para los judíos. La novia también va a ser sacada de sus tradiciones. De la misma manera que todos los profetas llamaron a los judíos fuera del judaísmo. Llamaron a Cristo a la expiación. ¿Se da cuenta que ahora el profeta habla claro que la expiación, la séptima trompeta, Moisés y Elías, ¿se da cuenta que todo eso era la fiesta de expiación? Es lo mismo bajo el séptimo sello. Ese es el secreto. Y esa es la clave. Cuando ellos miraron, Oh, el Mesías, no van a estar. Sí, bueno, gusto conocerte, Mesías. Nos vimos. Pero ahora yo quiero seguir con Elías. Bueno, nosotros vamos con Moisés. ¿Sí? No, gracias Moisés, gracias Elías, pero Él es todo para mí. Cuando miramos esas cosas y vemos el séptimo sello y todo en silencio. ¿Sí? Es lo mismo bajo la fiesta de expiación. Amén, así es, amén. Cuando dicen la cuenta, Él era el Mesías. Así es, Señor. Oh, hermano, no tienen nada que decir. Correcto, así es. Porque no es una revelación de un nuevo Mesías, es el que ya lo han conocido. Amén, amén. Y lo rechazaron. Amén. Cuando se paró José y dijo, yo soy José. Aleluya, gloria. Todo era un silencio. Amén, así es, así es. Nadie podía decir nada. Se miraban, no sabían dónde meterse. Así es, correcto. Nosotros lo tratamos mal, nosotros lo matamos prácticamente, lo consideramos muerto. Nosotros, lo que le hemos hecho, lo que le ha sufrido por nosotros. Así es, así es. Amén, amén. Era un silencio, no había palabras. Amén, amén. Sí, pero esas heridas, ¿qué te pasó? Mis amigos, oh, y usted ve lo que empiezan a llorar. Sí, Señor, así es, correcto. Es algo, es una realidad, no solamente es hablar de él. Es un impacto real lo que pasa en cada corazón de cada creyente. Dice que, Dice, de la misma manera que estos lo llaman a los judíos, fuera del judaísmo, a Cristo, la expiación. Y los gentiles ya conocen la expiación, es para llamar, dice, a la novia a la expiación original. Cuando estos 50 días de reposo, era la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés, que eran 49 días, 7 semanas. Y el día 50, era jubileo. Y es ahí, se junta el jubileo y se junta la expiación. Una alegría de que no está muerto. Una alegría de ver, José no está muerto, pero la tristeza de haber sido los culpables y de haberlo hecho tanto daño. Una alegría de la palabra de Dios, pero también los culpables de haber colaborado con un sistema en nuestra vida. De que más de 50 años y el mensaje no ha sido, la palabra de Dios no ha sido protagonista. Así es, correcto, correcto. Sí. No culpando a nadie. Entonces, dice. Entonces, dice, todos estos 7 días de reposo, los cuales ellos se han alejado. Llamándolos que regresen en el tiempo del fin. El séptimo. Escuchen, el mensajero de las séptimas iglesias, el séptimo ángel. El mensajero de las siete trompetas. Todos son profetas. Ya sean los que van a Israel o el que se queda con la novia. Ahora, eso es correcto. Inyectados ahí. Están los 144 mil. Llamando. Los sellos, los cuales eran para los gentiles, tenían que ser para los gentiles. Para que se abrieran para los gentiles. Para ver la iglesia gentil. Eso es todo lo que sabemos. Eso es todo lo que, a lo que prestamos atención. Entonces, cuando miramos estas cosas, vemos las cosas que va a tomar lugar. Leamos una cita más para, luego, pues hay tiempo para examinar de una manera impresionante. Pero vamos a ver. Párrafo 304. Del mismo mensaje que estamos leyendo, fiesta de las trompetas. ¿Ustedes recuerdan cuán sobrenatural viene este mensaje? No fue que el profeta fue y se preparó. Él estaba buscando preparar, predicar las siete trompetas. Y oró todo el año del 63. Cuando ya llega todo el año 64. Cuando llegó el mes de julio, señor, ¿y cuándo? Y yo he hablado. Yo sé que miramos Apocalipsis y las siete trompetas tienen que venir. Entonces, dice, Dios le abrió y le reveló que los siete sellos se han abierto el misterio por completo. Entonces, le empieza a abrir Levítico 23 y empieza a predicar las siete fiestas. Y empieza a hablar cómo es que la fiesta de las trompetas tenía que ver, de ahí en adelante se conectaba Israel en escena. Y que era Noemí regresando a su tierra. Párrafo 304 dice, la trompeta sonó para los israelitas. Los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia debe salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. No trata con los mismos pueblos. No es el mismo mensajero. ¿Sí? No es el mismo mensajero. Tiene que salir un pueblo para Dios tratar con el resto. Entonces, los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia debe salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. Él no puede lidiar con dos al mismo tiempo. Él nunca lo hizo así. Oh, hermano, observen, exactamente para llamarlos a todos. Llamarlos fuera de las denominaciones y tradiciones. Es lo mismo. ¿Quiere ver usted el séptimo sello completamente abierto bajo la séptima trompeta? Todos los logros, todo el trabajo, toda la acción, toda la batalla, bajo la séptima trompeta, simplemente es paralelo, bajo el séptimo sello. Entonces, dice, llamarlos fuera a la novia de las denominaciones y tradiciones. Entonces, ahora vemos a la iglesia, en la edad de Pentecostés, que esa iglesia ha terminado la edad pentecostal, la odisea. Entonces, la novia debe salirse del camino para irse hacia arriba ahora, para que los dos siervos, los dos siervos de Dios en Apocalipsis, son Moisés y Elías, los dos profetas, puedan aparecer en la escena para sonarles la séptima trompeta a ellos, darles a conocer a Cristo. ¿Se da cuenta cómo mucha gente se ha mantenido después que se fue el profeta, estando estos mensajes en escena? Aún gente piensa que va a ser un vaíso y un gentil a predicarle a los judíos, y con la unción de los dos, no, son dos, y son israelitas, estén el mensaje. Claro, a Satanás le conviene que la gente no conozca el mensaje, de esa manera inyecta sus ungidos, su unción del infierno para desviar la fe y matar la posibilidad de vida eterna que cada creyente tiene. Todos están con la misma posibilidad, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, dice, los dos profetas puedan aparecer en la escena para sonarles la séptima trompeta a ellos. Más datos. Por eso queríamos leer estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la séptima trompeta, estamos hablando de dos profetas, estamos hablando de un ministerio profético. Y estamos hablando de la razón de que esos dos profetas vienen, ¿cuál es la razón? Para mirar el objetivo y el logro bajo el séptimo sello. Entonces, dice, viene, que es bajo esa séptima trompeta, para sonarles la séptima trompeta, darles a conocer, son dos profetas, dice. Abogales, los dos profetas puedan aparecer en la escena para sonarles la séptima trompeta a ellos. Para darles, darles a conocer el Cristo. No un Cristo, el Cristo. Ese es el objetivo. Por eso, aquí hay gente bajo el séptimo sello y ya no conocen Cristos. Bajo el séptimo sello, el Cristo. El Mesías. Todos los demás dones son rendidos con ese único objetivo. Buscar, traer a esa escena un encuentro personal del pueblo con el Mesías. Entonces, el séptimo ángel, dice. El mensajero dice, he aquí. El séptimo ángel, su mensaje es, he aquí. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo el primer mensajero allá. Pero el séptimo ángel dice, no dice así, sino, he aquí. No dice mi metodista. He aquí mi bautista. He aquí mi pentecostal. Si no, dice, he aquí, ¿qué? La palabra. El Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No existe otro fundamento. ¿Se da cuenta? Es el paralelo de la obra final de Dios. Tanto con 144.000 como con la novia que se venga el rapto. Después de pentecostés. Después de las siete edades de la iglesia. Tenemos estos datos. Entonces, ahora podemos mirar lo que va a suceder y cuándo eran estas cosas. Porque miramos aquí en el libro de Daniel que Dios le dice, se va a levantar Miguel. Ese es el Mesías. Está a favor de tu pueblo. ¿Sí? Pero para que Miguel y el pueblo se encuentren, de por medio hay un ministerio de dos profetas. Moisés y Elías. Todo eso va con la séptima trompeta. Entonces, ese Mesías no otro. El Mesías es el que puede libertar los que están escritos en el libro. Luego dice, será un tiempo de tribulación. Claro. ¿Sí? Los tres años y medio. Entonces, dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Porque este es paralelo. ¿Sí? A la resurrección que tomará lugar para el juicio del trono blanco. Pero esta es una resurrección espiritual. Correcto. Sí, mucha gente va a ser despertada también. Como dijo Pablo, no estaban muertos sin delitos y pecados. Muchos están despertados. Pero unos, para la palabra lo despierta y les da cuenta que están mal y se quedan en su error. Para vergüenza y confusión perpetua. Muchos serán despertados. Pero, dice, otros para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión. ¿Sí? Entonces, igual que en los días de Jesús. Setenta fueron despertados. Setenta ministros y se fueron. Judas también fue despertado, pero terminó en vergüenza y en una confusión perpetua. Pero, los demás en vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y, es ahí donde dice el versículo 3. Los entendidos. Observe con qué está conectado esto. ¡Aleluya! Porque todo esto es la séptima trompeta. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella se perpetra a eternidad. ¡Aleluya! 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 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, es tremenda las cosas que van a pasar aquí. Porque la Biblia es un libro escrito por uno que sabía el fin. Dios miró el fin y empezó a escribir. Y empezó a dar datos. ¡Aleluya! No era para Daniel, no era para los demás. Por eso que ellos no entendían. Solo fueron inspirados. Pero dijo Dios, ¿qué gente lo entendería? Observe el versículo 8, dice. Oí, más no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál sería el fin de estas cosas? Daniel diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Mucha gente no preguntaron, simplemente dijeron, Dios lo ha dicho y punto. Pero había de tiempo en tiempo científicos como Daniel. Queriendo saber qué significa. Y él respondió, anda Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas. Pero es hasta el tiempo del fin. ¿Se da cuenta? Y había dicho que el tiempo del fin, la ciencia se multiplicaría, se aumentaría. Por eso empezamos diciendo, como es que en lo natural, Dios le entregó una tierra al ser humano para vivir. Una tierra para su vida. De la cual iba a sacar su vida. Pero no directamente comiendo tierra. No, no. Tenía que haber un trabajo con esa tierra. No, ya, si Dios quiere que me iba, me dará el alimento. Ya lo dio. Solo que hay que mover las manos. Porque tomó lugar la caída. Hay que sudar un poco para traer a escena. Todo el proceso por el cual vamos a sacar de la tierra la vida. En la tierra hay vida. ¿Sí? En la tierra hay energía. En la tierra hay... Está todo lo que el ser humano necesita. Sí, correcto. Pero hay un proceso por el cual debe sacarlo. Un proceso por el cual sacar el maíz. Por el cual sacar el trigo. Por el cual sacar, ¿sí? Gallinas, reces. Hay un proceso por el cual sacar los peces. Hasta el cuerpo de él. Hasta que sea energía para él. Ese es el misterio por el cual el creyente sacará a escena recursos de su tierra que Dios le ha dado. Pero no para vida temporal. Porque esa tierra es para vida temporal. Y el hombre depende de la tierra para vida temporal. Si va a un lugar donde no hay tierra. ¿Sí? No puede sacar nada que no haya provenido de la tierra. Yo quiero algo que no provenga de la tierra. Se muere esperando eso. ¿Sí? Lo mismo es. Dios nos ha dado una tierra para nosotros. Pero para vida eterna. No para vida temporal. Y esa es la palabra de Dios. Y Dios empezó a guardar como José. Los alimentos ahí. ¿Y por qué guarda si hay abundancia? Tranquilo. ¿Sí? Estas cosas tienen que ser guardadas. Llegaba un tiempo de hambre. En un tiempo específico. Donde estaba cerrado, sellado. El alimento. La vida. ¿Sí? Entonces. Entonces dice Daniel esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Cuando miramos estas cosas nos damos cuenta. ¿Cómo es que la gente buscaba esas cosas? Buscaba una realidad y un encuentro con Dios. Como Lutero lo buscaba por toda forma que la religión lo decía. Ahora hay mucha gente que le gusta engañarse o vivir en hipocresía. Es decir, ¿cuántos sienten a Dios? Amén. Cierra los ojos. Aunque sea me imagino que lo siento ya. Ya está. Y la gente quiere operar en esa hipocresía. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Podemos todos gritar. Sí, amén. Lo creemos. ¿Sí? Pero hermano. Dios en escena definitivamente los resultados hablan por sí solos. ¿Sí? Sea en una reunión, sea en una vida. Amén. Entonces. Y no debemos nosotros decir cosas que Dios hace, cosas que no hace. Amén. Debemos ser sinceros en ello. Entonces. Al mirar estas cosas Dios prometiendo que habrá un día donde Dios entrará en escena. Sí, es correcto. A favor de su pueblo. Amén. Lo que Dios hace por ir a él simplemente es lo mismo que era bajo el séptimo sello por su novia. Amén. Y lo que Dios hace en el tiempo del fin, ¿se da cuenta? No hay en escena. Por eso es que no puede haber protagonismo. Después del mensajero no puede haber más protagonistas sino el pueblo. Dice Dios se levanta por tu pueblo. Entonces. Cuando miramos aquí. Nos damos cuenta. ¿Cómo es que la Biblia prometió un tiempo específico? En el cual las cosas que contenía la Biblia iban a ser abiertas, iban a ser reveladas. Daniel decía, quiero entender de qué se trata eso. Esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero le dijo que el fin estaría conectado con la ciencia multiplicando. ¿Para qué es la ciencia? Para empezar a entender que en la tierra hay más recursos que no habíamos explorado. Estaba virgen. Tantos recursos como el celular, la telefonía que hoy, ¿se da cuenta lo que beneficia? ¿Qué era antes? Quiero hablar con fulano. Quiero comunicarme con fulano. Tal vez usted decía de aquí de Perú quiero comunicarme. Bueno, tenía que ir a alguien que viaje tal vez en una caravana. ¿Cuántos años, meses y años y se demoraba en llegar allá y otro año en volver? Después de un año o dos años tal vez podría comunicarse con alguien. Pero cuando la ciencia ha hecho así, es instantáneo. Todas esas cosas han estado ya creadas por Dios. Han estado en la tierra, disponibles. Solamente quieren inaccesibles. Pero en esta hora Dios mostró a Daniel que lo natural es paralelo. Lo natural revela lo espiritual. Entonces en lo natural el hombre empezó a acceder aquí en la tierra, no en otro mundo. Porque antes pensaba, uy, viajar en el cielo. Son cosas, han de ser seres de otro planeta. ¿Se da cuenta? Pero hoy no. Todos los recursos estaban aquí en la tierra. Y la gente lo busca en otro lado. Todo está aquí solamente cuando el hombre sin Dios pone su mano más en las cosas que Dios ha dado para la vida, lo convierte en muerte. Cuando él se mete en acceder, lo convierte en muerte. Sea cualquier área de la vida. Sea la vida botánica, sea la vida de animales, sea la vida de plantas, de granos, de vegetales, de lo que sea. Cuando el hombre por su sabiduría piensa que pueden hacer mejor las cosas, la mal logra. Y bueno, la consecuencia que hoy tenemos, tanta enfermedad, tanta desgracia. Entonces, pero es paralelo en el mundo espiritual. Porque nada puede venir a escena si no hay un clamor, si no hay un deseo en la gente. Entonces cuando hubo un deseo, hubo una respuesta de Dios. Y pues esto no es, está cerrado y sellado. Pero en el tiempo del fin, hubo uno que clamó como Daniel, el Señor, y los siete sellos, y los siete sellos. Entonces el libro fue abierto. Pero cuando miramos el efecto del abrir del libro, observe. Dice la Biblia aquí el versículo 9, la respuesta de Dios. Dijo, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el fin. No siempre, solo hasta el fin. Porque toda la Biblia era, escondía toda la vida, la realidad gloriosa para el tiempo del fin. Se da cuenta que en el fin, una persona puede hacer lo que otros, antes que llegue el fin, antes que sea este tiempo, en años atrás y en siglos pasados, podían hacerlo en años. Tal vez podía demorar 100 años en construir un edificio. Hoy, la ciencia lo hace en meses, a veces en semanas. Lo que antes se haría en años, y cientos de años a veces. ¿Sí? Eso es para mostrar las grandes realidades que logró los cristianos en las edades. Tremenda realidad gloriosa que ellos vivieron. Pero en el fin, se da cuenta que la obra, por eso dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. No es un dicho que quedará en la escritura. No, 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 no. No es un dicho que quedará ahí. Es un dicho que irá al corazón de los hijos de Dios. Porque es una verdad hablada por Dios. Entonces, yo le hice a Daniel, estas palabras están cerradas y ya hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. Observe el efecto. Cuando el tiempo del fin llegue, y si el libro es abierto, ¿cuál es el objetivo? Muchos serán limpios. Muchos serán limpios. ¿Qué más? Están emblanquecidos. Purificados. Ahora, cuando nosotros, cuando usted va a comprar un carro, usted entiende para qué. Usted se va a comprar un carro y luego cuando, dice, ¿para qué lo quieres? ¿Verdad? No pensé, ¿para qué no? Me pareció bonito el carro y bueno, va a comprarlo. ¿Sí? No sé, para ponerla arriba en el techo tal vez se verá bonito. Usted entiende el objetivo por el cual va a buscar ese carro. Tal vez está viajando en bus o caminando y tiene los recursos, usted va y lo compra, pero sabe para qué lo va a usar. Tiene donde guardarlo, un lugar, o todo por el estilo, o una cochera donde, ¿ve? Va a quedar que se lo guarden. Entonces, es lo mismo, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, al mensaje que Dios envió, este mensaje tiene un objetivo. Cuando usted viene a la palabra y quiere entrar al misterio de Dios, simplemente usted tiene que mirar para qué es eso. Cuando usted va ahí, ahí al mercado y mira una motosierra, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Para cortar. Ah, ya, yo quiero cortar, dice, la carne, el pollo en la cocina, déme una motosierra para mí. ¿Se da cuenta que no le va a servir? No solo es un concepto general que uno tiene que tener de las cosas. Pero si él mira y entiende lo que eso es, su motosierra, y dice, ¿sirve para cortar? No, no, gracias, no más, yo tengo un cuchillo también. Es que te quiero contratar para que hagas un trabajo de qué, de cortar árboles, cortar algo. No, ya tengo mi cuchillo, ni para qué comprar. Y se va a cortar un bosque, una montaña, ¿sí? Con el cuchillo. Entonces, ahí sí, él diría, no, necesito algo, algo más grande. Y se diría, compraría su motosierra y ahora sí le sirve. Pero eso no le va a servir para pelar papas. La motosierra. ¿Por qué? O dices, claro, entiendo, es obvio. Es exactamente lo mismo aquí en las cosas de Dios. Cuando nosotros entramos y entendemos y hablamos del séptimo sello, primero tenemos que entendernos qué es, para qué es. ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? Nosotros miramos aquí, dice, cuando el libro se abra, lo cual es el séptimo sello el que abría todos los misterios. Cuando el libro se abra, Daniel le dice, mira Daniel, tú quieres entender. Si Daniel lo hubiese preguntado, Dios no hubiese dado estos datos. Pero cuando Daniel era alguien que deseaba conocer el plan, no caminar nada más por caminar. Dice, señor, ¿cómo es esto? Mira Daniel, dice, esto es cerrado en el fin. Pero cuando el fin llegue, cuando esto sea abierto, miren lo que va a producir. Muchos serán limpios. Entonces, cuando uno va al séptimo sello, cuando uno desea ser limpio en su vida, salir fuera de escenas de suciedades, entonces uno ya sabe a dónde ir. Ya sabe lo que limpia. Vienen y me dicen, anda a la iglesia, la iglesia limpia. Uno ya sabe. Entonces dice, quiero algo para limpiar los platos. Ah, sí, sí, acá te doy un poco de chocolate. Te doy un poco acá tal vez de pintura. Usted sabe que eso no va a limpiarlo. Si es lo mismo, debemos saber, la iglesia no limpia. El ir a la iglesia no limpia, no lava. Predicadores no limpian. El hombre no limpia, el sistema, la religión no limpia. Pero Dios dice, cuando el libro sea abierto, muchos serán limpios. Es cuando uno desea, estoy cansado y una vida sucia. Quiero estar limpio. Y si entiende cómo lograr esa realidad que busca, ¿se da cuenta? Como te dice, no, no, ya tengo mucha ropa sucia. Y entiende cómo sacarla esa suciedad. ¿Sí? Porque usted entiende, la ropa todavía sirve. Igual, usted entiende, mi vida todavía puede servir para lo correcto. Tal vez mucho tiempo se ha mantenido sucio. Tal vez huele mal. Tal vez ni yo estoy contento con la vida que vivo. Menos Dios. Está maloliente. Pero luego dice, ya no quiero suciedad. Quiero limpieza. Y Dios le revela a Daniel, que en el tiempo del fin, Dios provee recursos para atraerse en esa realidad gloriosa. Aleluya. Ahora hay gente que se puede estar contento siendo sucios. Puede estar contento. Predicadores que dicen, no, no te preocupes, igual, Dios te ama. Es cierto. Usted no odia la ropa porque está sucia. Pero tampoco va a querer vestirse con esa ropa toda sucia y maloliente e ir a la fiesta. Hermano, Dios te ama, cierto. Como usted también ama su ropa. No lo quiere botar y no lo quiere quemar. Pero hay que pasarle por un proceso para llevarlo a la gran fiesta. Así es Dios. Dios le ama, sí. No le quiere destruir. No lo quiere quemar a usted. A lo que va a quemar es a la gran ramera. Pero hay que pasar por el proceso de limpieza. Por el proceso purificador. Por eso Dios ha provisto en este día. Para cada edad le dio un mensaje, le dio ciertas condiciones. Sí. En la cual eso esperaron para su día, su tiempo. Pero este es un día, Daniel, que será diferente. ¿Qué tiene que ver? El libro, el abrir del libro trae estas consecuencias y estos logros. Cuando el libro se abra, en el tiempo del fin. ¿Sabes qué va a pasar? Muchos serán limpios. No todos. ¿Sabes por qué? Nada puede tomar lugar. Nada puede tomar lugar que la persona no lo desee. Nada puede tomar lugar que la persona no lo desee. Entonces muchos serán limpios. ¿Qué más? Y emblanquecidos y purificados. Uy, ya lo lavé. Ya no tiene suciedad, no huele mal. Pero hay manchas que se han quedado ahí. ¿Sí? Entonces, no, no, no. Hay que sacar la mancha. Sí, pero está todo pálido. Hay que ponerle un blanqueador, ¿no es cierto? De modo que está como que salió recién de fábrica. Dice, la obra será tan sublime, tan gloriosa, que Dios quiere hacer con su pueblo. Limpiarlo, purificarlo, sacarlo completamente, sacar al diablo fuera de carrera. Fuera. Ni una mancha, ni una pizca de suciedad. Nada de suciedad en esa vida. Cuando el libro se ha abierto. Aleluya. Cuando usted mira la ropa y luego de pronto le enseñan. Mira cómo quedó. Un blanco que se queda. En silencio. ¿Se da cuenta? Se queda en silencio. Es impresionante los logros que toman bajo el séptimo sello. Cuando usted mira a los hermanos, mira a los jóvenes. A veces queda usted en silencio al verlo. ¿Cómo viajó? ¿De dónde sacó los recursos para viajar? ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede moverse? Y es más, la vez pasado lo vi en tal sitio y estaba gastando y ahora. ¿Se da cuenta? Miren, es más aún cosas gloriosas que seguirán tomando. Bajo el séptimo sello. Porque trae escena fe de rapto. Hoy día deseamos fe para movernos de un lugar al otro. Pero tanto va a crecer la fe que un día vamos a querer un viaje más largo. ¿Sí? Ese es el logro final. Hoy vamos a Argentina. Vamos, vamos allá. Vamos a Colombia, vamos a México, vamos por los demás. Pero un día vamos a Colombia. Muy cerca. Vamos a Argentina. Muy cerca, ya está, ya. ¿Sí? Mejor vamos a algo más lejos, vamos. Vamos a la gloria. Vámonos en la eternidad. Vamos a cambio de cuerpo. ¡Aleluya! Pero no va a ser algo así de mágico. Es un crecer en todo. Usted no siembra el maíz y mañana viene la cosecha. ¡No, señor! Es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso Dios dio un tiempo. No entró Ruth. Al otro día era mujer virtuosa. Fue un tiempo. Un proceso por el cual hechos hablaron de lo que ella había decidido. De su sinceridad, con su decisión, con su fe, con su suegra. Entonces el pueblo se dio cuenta por más que tal vez buscaron provocarlo, molestarlo, hablaron mal, lo criticaron, mintieron. Y ella nunca perdió su paz. Ella nunca buscó su honra y respeto. Ella nunca se sintió ofendida. Tal vez le dijeron, Moabita, ¿sabe de dónde vienes? ¿Sabe lo que hicieron con sus hijas? ¿Sí? ¿Sabes? Ella dijo, sí, lo sé. ¿Sabe que son lo peor? Es cierto. ¿Sabe que no valen para nada? ¿Correcto? ¿Sabe que nosotros somos el pueblo grande? Por eso vine a ustedes. Aleluya. Porque sé que son el pueblo de Dios. Y sé que no soy nada. Por eso dejé mi pueblo. Sé que estaba perdida. Por eso dejé mi pueblo. Por eso dejé mi casa. Por eso he venido en medio de ustedes. No era alguien. Tú no vales. Tú tampoco vales. No, no. No era alguien así. No era alguien, hermano, que se logró ante el pueblo de Dios. Esa reputación de mujer virtuosa. Y él no se hacía problemas. El profeta dice, de repente alguien me dice, ladrón. Que te robe, que te robe. No, el profeta dice, tal vez sí lo soy. Porque no hay nada que ocurra que yo no autorice. Que yo recuerde no la verdad. Pero tal vez le doy a Dios mi tiempo. Tal vez sí. ¿Se da cuenta? Porque siempre estamos mal. Por más que avancemos, todavía estamos mal. Hasta que nos vayamos en ese cuerpo transformado. Recién estará correcto. Entonces, son logros tremendos que toman lugar. Entonces, los impíos procederán impiamente. Pero ¿saben qué también va a despertar? Es un misterio. Porque es un poder vivificador. Para llevar a cabo lo que la persona desea. Bajo el séptimo sello. Suelta el poder vivificador. Suelta la unción. Es como la lluvia cuando es suelta. A la tierra. Y vivifica. No pone la semilla. Vivifica. Las semillas que ya estaban ahí. Aparece maíz, pero también la cizaña. Entonces, cuando la palabra de Dios viene de Cielo. Viene a sacar luz. Oh, parecíamos que éramos ángeles. Cuando la palabra de Dios viene. Y sale mala hierba por todo lado. Él espera del gusto. Él espera del deseo. Uno dice, yo no cambio algún problema por la comida. Porque siempre su esposa o la mamá ya sabe lo que le gusta y cocina eso. Vaya al compañerismo con los otros hermanos para que vean. Donde ya no está mamá cocinando ahí. ¿Sí? Donde ya ellos no saben el gusto suyo. Aleluya. ¿Se da cuenta? No, yo no me hago problema por la comida. Claro, porque siempre está en su país. Pero vaya a otro país, a otras costumbres. A ver si realmente ha vencido ese mundo. ¿Sí? Íbamos a darnos cuenta. No éramos los santitos que parecíamos. ¿Sí? Oye, tantas cosas nos tenían prisioneros. Y la palabra de Dios va a enseñarnos a cómo ser libres. No parcialmente, sino una liberación total. Aleluya. Tal vez el esposo dice, oh, yo soy un buen esposo. Yo trato bien a mi esposa. Claro, porque ya le conoce. Ya le conoce cuando se molesta y no hay que decirle nada. Entonces, los hijos también ya le conocen. Sí, entonces así que no se va a pasar bien. Pero vaya a un lugar donde no le conocen y así se molestan, no le van a considerar. ¿Sí? El compañerismo ayuda. Descubrimos si realmente somos lo que somos. Por eso la vida solo de iglesia, nos encontramos 10, 15 minutos en la iglesia, pues. Todo el mundo hermanito, ¿no? ¿Sí? Miren el compañerismo es donde nos damos cuenta. Pero si usted es cristiano, de verdad, nunca será problemas. Por nada. No me trataron bien. Usted es como Jesús. ¿Se da cuenta? Lo querían adorar bien. Lo querían escupir bien. Resultaba, lo calumniaban bien. Él no se olvidó que era hijo de Dios. Y el profeta dice, es igual, nosotros nunca debemos olvidarnos que somos hijos de Dios. No somos llamados para manifestar lo que manifestó Caín. Celos, ira, enojo, contienda, resentimiento. No somos llamados para manifestar la vida de Caín. Somos llamados para manifestar la vida que vivió Jesucristo. Jesucristo viene a enseñarnos la verdadera vida que toma lugar para cada hijo de Dios. La que Dios ha dispuesto para sus hijos. Aleluya. ¿Qué aparece en escena? Dice, los impíos procederán impiamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, estas cosas tomando lugar. ¿Se da cuenta? No es Dios diciendo, yo quiero que tú seas impío, yo quiero que tú seas un hijo de Dios. Es la decisión de la persona. ¿Sí? Es la decisión de la persona. Dios no se mete en la decisión. Dios dio libertad para que cada uno escoja. ¿Sí? 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 Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Cuando miramos estas cosas... Vemos el mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. La unidad de un Dios en una iglesia. Párrafo 45. Dice así. Dios no forza al hombre a hacer ninguna cosa. Usted lo hace en su libre albedrío propio. Él puede advertirle a usted, puede aconsejarlo, puede decirle, no, lo que le va bien, lo que le va mal. Puede arrojarle una barrera en su sendero, pero usted camina en su propia voluntad, con su propia decisión, en su presencia, para hacerlo a él su salvador, a usted. Pero Satanás ha pervertido los planes de Dios hacia su propio plan. Pero es decisión de cada uno de nosotros. Miremos otro mensaje. Del 3 de enero del 54. Preguntas y respuestas, 1. 3 de enero del 54. Preguntas y respuestas, la parte 1 de esa fecha. El párrafo 137. Dice así. Tengo otra pregunta aquí. Dice hermano Bill. Está respondiendo la pregunta. Le preguntan. ¿Por qué la Biblia dice que Eva dijo y adquirió varón por Jehová? Eso está perfectamente bien. Tenía que venir del Señor. Pues el Señor es el único creador que hay. Entonces, Dios es el único creador. Sí. Entonces, dice. Tenía que venir el Señor. Pues el único creador que hay. Dios creó al diablo o al lucero. ¿Ve? ¿Cómo es eso? Dice Dios creó al diablo. Pero no para que sea diablo. Dios creó al lucero. ¿No? Entonces dice. Dios creó a cada ángel caído. ¿Es eso verdad? Seguro que sí. Él lo creó. Pero la decisión fue de ellos. La decisión fue de ellos. Él lo creó a usted. Pero. ¿Qué está haciendo usted al respecto? Usted será juzgado de la misma manera. Que los demonios. Sí. Ellos llegaron a ser demonios. Lucero llegó a ser un diablo. Pero Dios. El creador fue Dios. Dios lo creó. Pero no. ¿Para qué es un diablo? Ellos decidieron. Lo mismo hoy. Entonces cuando nosotros miramos. Lo que pasará. Bajo. El abrir. Bajo el tiempo del fin. Bajo el abrir. Del libro. Bajo la séptima trompeta. Cuando Miguel venga a escena. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente. Es libertad para que la gente. Lleve a cabo su deseo. Nada en este día. Va a llevarse a cabo. Que la persona no desee. Nada en este día. Entonces dice. Habrá gente. Por eso es importante. Aquí es donde es. Predominante. ¿Ve usted? La palabra de Dios. Porque nada va a tomar lugar. Que la gente no desee. ¿Si? Entonces. Depende su deseo. Si es de las cosas erradas. O de las cosas correctas. Depende de su deseo. Entonces. Nos damos cuenta. Dice. Habrá muchos impíos. Que procederán impiamente. Pero. Dice. Ellos. No entenderán. Para ellos. No se les va a abrir el libro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que el abrir el libro. Tiene un efecto. Dice. Si alguien no está dispuesto. A limpiar su vida. Si alguien no está dispuesto. A lavar su vida. Vuelve a leer. El libro de Daniel. Dice. En el versículo 10. Muchos serán limpios. Y emblanquecidos. Y purificados. Los impíos procederán impiamente. Y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Impíos. Amén. 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 Entonces dice. Habrá gente impía. Cuando uno actúa en cosas cerradas. En una vida sucia. No están helando. Ve usted. Una vida limpia. Emblanquecida. Purificada. Tan intachable. En la presencia de Dios. Amén. 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 El libro va a cerrarse. El abrir del libro tiene un resultado. No solamente es que conozca el misterio. Tiene un resultado. Aleluya. Gloria. Amén. ¿Cuál es el resultado? En el mundo interior de la persona. Claro. Tiene el resultado de ser limpio. Tiene el resultado de ser purificado. Tiene el resultado de ser emblanquecido. Amén. Amén. Para ese tipo de deseo. Aleluya. El libro va a abrirse. Aleluya. Para ese tipo de deseo. El libro va a ser abierto. Pero cuando hay el otro deseo. De no tengo interés. No tengo deseo. No tengo hambre. Por una vida limpia. Por una vida purificada. Emblanquecida. El misterio va a seguir siendo un secreto. Siendo oculto. ¿Sí? Por decir. No de nada vale el misterio. La Biblia conecta el misterio. Al cambio de nuestra vida. Porque no es un misterio solo que trae conocimiento. Trae poder blanqueador. Trae poder purificador. Trae poder transformador. Por eso Juan lloró. Porque sabía. Sin el abrir el libro. Es como que usted viera. ¿Sí? Si no hay agua. No hay detergente. No hay nada. Es imposible de lavar la ropa. Por más que haya el deseo. Es imposible. Juan lloró. Porque entendió el efecto del misterio. El efecto del abrir el libro. El resultado que tomará lugar. Entonces cuando nosotros miramos estas cosas. Podemos ver. Por la palabra de Dios. Podemos ver. El beneficio que trae a escena. Estas cosas. Pero esto. No toma lugar. Si no hay un deseo. Porque leímos en el mensaje. Por eso les mostré. Y de hecho que hay más mensajes que siguen hablando. Estas cosas. Donde. Uno decide. Uno escoge. Dios no obliga. Dios no forza a nadie. Por eso el pensamiento. O el tema de predestinación. De que Dios dice. Tú vas a ser limpio. Tú vas a ser. Sucio. No. Dios no es un dictador. Dios no es alguien que abusa de su poder. La Biblia dice categóricamente. Él quiere que todos sean salvos. Le dijo al joven rico. Quería vida eterna. Y le dijo. ¿Cómo? Si. Él no es mezquino con nadie. Pero tampoco va a ir contra la voluntad de nadie. Contra la voluntad de ninguna persona. Y ahí la clave. Por eso cuando nosotros entendemos lo que debe pasar en nosotros. ¿Sí? No va. Usted. La vida limpia. La vida purificada. La vida completamente justificada. Como que nunca pecó. ¿Sí? Completamente. Oye. Como que nunca ha estado manchado. Emblanquecido. Tan maravillado no puede quedar. Pero eso. No toma lugar. Si primero no hay ese deseo. Y cuando hay el deseo. Entonces viene el entendimiento. Entendidos. Ellos comprenderán. La forma de llegar a esa condición. Hay ese adiado que se vista. No de cosas sucias. No de una vida sucia. No de un pensar sucio. Pero de lino fino. Limpio y resplandeciente. Y ese vino fino son. Acciones. Esa vida limpia tiene acciones. Cuando uno tiene vida sucia. La vida sucia. ¿Se da cuenta? Es como cargar un peso que no le permite. Maniobrar. Moverse. Está cansado. Agotado. No puede avanzar. No puede correr. El pecado. La evidencia del pecado. Es alguien que vive siempre cansado. Para las cosas de Dios. Si le hablan de deportes. Le hablan de cosas que entretiene este mundo. Él se mueve. Pero háblenlo de ir a la palabra de Dios. No tiene fuerzas. No tiene ánimo. No tiene deseo para ello. Pero simplemente es consecuencia. Del pecado. Porque ninguno de los impíos. Va a entender. Va a recibir el misterio de Dios. Y ese entendimiento. Trae a escena la limpieza. El abrir del libro. Trae a escena. Una vida santa. Como que nunca. Pecó. Y eso toma lugar. Leamos. Leamos eso en el mensaje. La unión invisible de la novia de Cristo. El párrafo 258. Estamos mirando hermano. Es tremendo estas cosas. Que toman lugar. Porque vemos el efecto. A veces queremos conocer nada más. Uy que tremendo. Maravillado. Y que no tenga nada que ver con nuestra vida. No. Necesitamos ellos la medicina que nosotros necesitamos. Es el alimento para nuestra debilidad. Si. Es la sanidad para toda cosa pecaminosa. Y todo gusto errado. Para falta de ánimo. Para las cosas de Dios. El séptimo sello tiene. El abrir del libro tiene esas cosas. Por eso aquí mire. Observe el párrafo 258. Del mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo. El novio. Quitó su vergüenza. De la novia. De usted. De cada uno de nosotros. Como. Y la puso en el mar del olvido. ¿Por qué? Por el abacro del agua de la palabra. Y la sangre de vida. ¿Se da cuenta? ¿Qué palabra? ¿Se da cuenta? La de Lutero vino. Los justificó. Los elevó a cierto nivel. Pero siendo la plenitud de la palabra de Dios. La obra es completa. Porque si hubiese sido completa en alguna edad. Ya no necesitaba venir otra edad. Después que usted terminó la casa con todos los acabados. Ya no necesita seguir edificando. Bueno sobre la cerámica pongamos más mezcla. De cemento. Pongamos este. Más ladrillos sobre la cerámica. Sobre. Sobre. Sobre la. Ya pusimos las puertas. Las mamparas de vidrio. Bueno ahora si pongamos ahí más ladrillos sobre eso. Alrededor de eso. Ya no hace eso. Igual cuando viene escena. Esta realidad gloriosa de Daniel 12. Ese es el fin. Es el logro final. Una vez que la ropa está limpia y todo. Ahora que hacemos. Ahora echemoslo otra vez al proceso de limpieza. Ya está. ¿Se da cuenta? Entonces dice. Dios lo lava por el abacro de su palabra. Lo lava a su novia. Eso es lo que la Biblia dice. Porque su primer marido de esta novia. Con el que usted ha estado casado. Lo cual es el mundo. El novio ungido. El cual lo preordenó a usted. Lo ha lavado. Por el abacro del agua. Entonces pregunta. ¿Por la iglesia? ¿Por la iglesia? Eso dice. Eso no será correcto. ¿Ve? Usted pudiera encontrar. Eso. En el almanaque. ¿No? En algún almanaque que diga que la iglesia limpia y cambia. Pero usted no encontrará eso en la Biblia de Dios. Por el abacro del agua. Por la palabra. Y en la palabra. Por eso dice usted. Está parado. Completamente justificado. Eso es limpio. En blanquecido. En blanquecido. ¿Sí? No hay ni una mancha. Como que recién salió de fábrica. Como que no se han puesto. Como que nunca estuvo manchado. Como que nunca estuvo sucio. Entonces dice. Usted está parado. Completamente justificado. Como que usted nunca lo hizo en el principio. Y ese es mi mensaje. A la iglesia ahora. Mientras dejamos de transmitir. Un minutito. Usted está parado. Usted está parado. En la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios. Cada men. Cada jota. Cada tilde. ¿En dónde usted está parado? Yo estoy tratando de decirles a usted. Aparte de esos forros. Y venga aquí al trigo. Donde usted puede madurarse. Delante del hijo. ¿Sí? Entonces. Empieza. Hablar. La gran realidad gloriosa. Por la que toma lugar. Esta justificación. Y es por la palabra de Dios. Ahora. Es ahí donde queremos. Un poco. Mirar estas cosas. Cuando vemos aquí. En la palabra de Dios. Cuando vemos aquí. Estas cosas. Que toman lugar. Este efecto que toma lugar. Bajo la séptima trompeta. Para el pueblo de Daniel. Que son los 144 mil. Miremos. Daniel. Dios le muestra a Daniel. Y le dice. Mira. Te voy a revelar un secreto. Mira lo que va a ser tu pueblo. Limpio o blanquecido. Pero no todos. Porque va a haber gente. Que no será en blanquecidas. ¿Por qué? Porque Dios. Dios quiere que todos. Pero habrá gente. Que se dejará seducir por Satanás. Y les gustará la vida derrotada. La vida sucia. ¿Sí? Pero es diferente. Cuando alguien quiere una vida limpia. Entonces busca gente. Y busca compañerismo. Que lo va a ayudar a eso. Que lo va a fortalecer en eso. Que va a verificar. Ese deseo. Entonces. Cuando miramos Apocalipsis. Capítulo 14. Vemos lo mismo. Para el pueblo de Daniel. Apocalipsis 14. Después miré. Y aquí el cordero estaba en pie. Sobre el monte de Sion. Allá era el gran Miguel. Que es el cordero. Pero es el mismo personaje. Y con él. 144 mil. El pueblo de Daniel. Aquí el pueblo de Daniel ya. Que tenían. El nombre de él. Y de su padre escrito en la frente. ¿Qué es eso? Revelación. Hoy una voz del cielo. Un estruendo de muchas aguas. Como de sonido de un gran trueno. Y la voz que oíra. Como de artistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo. Delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes. Y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Sino aquellos 144 mil. Que fueron redimidos. De entre los de la tierra. Que son cantos. De redención. Dice. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O con iglesia. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. De entre los hombres. Como primicias. Para Dios. Y para el cordero. Y en la boca de ellos. No fue hallado mentira. Pues son sin mancha. Delante. Del trono. De Dios. Vemos el efecto. Todo esto es bajo la séptima trompeta. Vemos el logro. Vemos como toma lugar. Un pueblo con estas características. Un pueblo. Que se da cuenta para ellos. No hay otro protagonista más que el cordero. No hay mediadores. Si a la hora. Bajo el séptimo sello. Se acabó los mediadores. Es volver al principio. Es el fin del tiempo. Es volver al principio. Donde Dios y sus hijos tenían compañerismo. Tenían comunión. Él era el único Señor. Él era el único Cristo. Porque cuando Él vino en su venida. Él dijo. Nadie llame a Cristo. Nadie llame a Señor. Nadie llame a Rabí. Todos vosotros sois hermanos. Ese es el logro. Bajo ese séptimo sello. Ahora. ¿Cómo toma lugar estas cosas? Porque definitivamente. Lo que Dios promete lo cumple. Dios en su deseo. Él empieza a revelar. Su plan. Su buena voluntad. Empieza a revelar lo que necesitamos. Una vida limpia. Una vida santa. Una vida justificada. Como que nunca pecamos. Y nos dice por qué medio. Nos dice que es por la palabra de Dios. Y nos dice. En el resto de mensajes. Que tiene que uno estar todos los días. No solo leyéndola. Pero hablándola. Compartiéndola. Obedeciéndola. Y todo por el estilo. Pero hermanos. Hacer protagonista la palabra de Dios. ¿Sí? No puede hacerlo. Nadie excepto. El Espíritu Santo trabaje con esa persona. La gente puede decir. Cuando usted puede ver. Escuchar a alguien. Es decir. Compartir la palabra de Dios. Y todo por el estilo. La gente puede decir. Ah. Cualquiera. Eso cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede compartir la palabra. Cualquiera puede leer. Cualquiera puede leer. Ellos pueden decirlo. Pero. Reten usted que ellos lo hagan. Si un predicador. Que todos los días. Está hablando la palabra. Con la gente. ¿Sí? Eso cualquiera se puede hacer. Pero que lo hagan. No es algo sencillo. No es algo simple. Es el logro más sublime. Y más glorioso. Y vamos a mirar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta. Que Daniel ve. Y Dios demuestra. Que el efecto del abrir del libro. Traería de 100 un gran resultado. Un pueblo limpio. Y emblanquecido. Si nosotros queremos ver. ¿Sí? Esa realidad. Cada predicador que viene de Dios. Y es enviado por Dios. Tendrá el deseo. Que Dios le reveló a Daniel. Tendrá el deseo que estaba en Daniel. Tendrá el deseo que estaba en Elías. Tendrá el deseo que estaba en Jeremías. Para ver al pueblo de Dios. Obediente a su Dios. Amando a su Dios. Fiel a su Dios. Ese era. Aquello por lo que luchaba cada profeta. No querían ver un pueblo sucio. Y Dios le revela a Daniel. Que lo que él deseaba. Por lo que él vivía. Por ver un pueblo. Limpio en la presencia de Dios. Dios le dice. Ese logro. Ese deseo tuyo. ¿Sí? Te voy a revelar donde va a tomar lugar. Cuando llegue el fin. Cuando el libro sea abierto. Mira lo que va a tomar lugar. Para tu pueblo Daniel. Para el pueblo que tú deseas ver. Lo que tú deseas. Tus anhelos. Tus deseos. Un día. No van a quedarse. Ahí solamente en deseo. Un día. Va a ser realidad. Tu pueblo Daniel. Será libertado. Tu pueblo Daniel. Será limpio. Será emblanquecido. Será purificado. Que gozo para el profeta. Que alegría para el profeta. Porque el deseo de Cristo. Es proyectado en cada uno de sus predicadores. En cada uno de sus profetas. Entonces. Ese deseo. Dios le dijo a Daniel. No ahora Daniel. Pero un día. Cuando la ciencia se multiplique. Cuando el libro sea abierto. Y vemos. Tanto es la limpieza. Se da cuenta que el cordero empieza. A caminar. Se da cuenta. Contento y alegre. Con esa gente. Y la Biblia dice. No se han contaminado con nada. No hay mentira en ellos. Hay verdad en ellos. Un compañerismo una vez más. Como estuvo en el principio. Bajo la séptima trompeta. Una unidad entre el cordero. Y su pueblo. Bajo la séptima trompeta. Entonces. Estas cosas. Son las que van a tomar lugar. Bajo el séptimo sello. Correcto. Sí. Bajo el séptimo sello. Toma lugar estas cosas. Paralelo a la séptima trompeta. Es aquí donde queremos ver. Cómo va a tomar lugar. Cómo va a venir a escena. Porque nada puede venir a escena. Que usted no la anhele. Que usted no lo desee. La obra. Y el primer logro. Que debe tomar lugar. En cada persona. Es en el mundo de su deseo. En el mundo de su anhelo. ¿Por qué? Porque usted no va a clamar. Por algo que no desea. Sí. Por eso yo le dijo a Daniel. Eres un varón de deseos. Sus deseos venían de Dios. Sí. Eres tan amado. Dijo. Esos deseos. Agradan tanto a Dios. Tus deseos. Sí. Y por eso eres amado. Entonces. Miremos un poco aquí. Lo que toma lugar. Bajo este gran séptimo sello. Lo cual es. La venida de Jesucristo. Sí. Es la revelación del Mesías. Vemos. Cómo es que ellos. Se da cuenta. Una vez que el Mesías se reveló a ellos. Se da cuenta que ya no lo dejan. Qué poder tan grande. Ya no. Dice el cordero. Va y se mueven. Siguen la palabra de Dios. Ya no se hacen problemas. Fulano no me cae bien. No, no, no. Si la palabra de Dios es bienvenida. Eso es más grande que lo que sea. ¿Se da cuenta? El logro que toma lugar. Entonces. Ahora. Esa es la realidad con la que tenemos que confrontarnos. Si realmente estamos buscando. Si la unidad de Jesucristo con su pueblo. Si no estamos buscando lo que nos gusta. Lo que nos complace. Porque a veces queremos hacer algo siempre y cuando. No, esto ya no me gusta. Ya no hago nada. Esto no me gusta. No es el gusto de nosotros. Examinamos si a Dios le gusta. Si Dios no desea. Cielo anhela. Entonces. Cuando miramos. Esto. Vemos. De que se trataron los seis sellos. Los seis sellos empezaron a hablar de la obra y el ataque de Satanás contra su pueblo. Pero nos damos cuenta que bajo el séptimo sello. Hay un silencio. Y revelado en la séptima trompeta. Ya no hay Satanás. Es una unidad. Es una comunión. Es un compañerismo. El Dios eterno caminando en su pueblo. Es el pueblo ya no siguiendo iglesia. Es el pueblo ya no con velladores. Es el pueblo y Dios unidos. De que se tratan estas cosas. Cuando miramos. La Biblia. Empieza a mostrar. Al abrirse el séptimo sello. Hubo un silencio. Juan dice. Como por media hora. Algo así. Si. En el tiempo empezó a mirar esas cosas. No es exactamente que era media hora. Si. Pero era más o menos así dice. Todo era silencio. Era algo impresionante. De que se trataba. Vimos en los días de. José. Cuando entendieron quien era José. Amén. Amén. Y hemos estado con él. Nos invitó a su casa. Así es. Así es. A comer. Correcto. Nos ha dado grano. Amén. Ya entendemos porque el dinero se nos devolvió. Así es. Amén. Todo cuadraba. Todo lo que se había pasado. No tenían ni que decir. Porque sabían por un lado era la alegría. De que pudiera haberlos matado. Pero más bien les hizo bien. Amén. No está muerto. Está vivo. Así es. Pero luego era el entendimiento de lo mal que lo han tratado. Amén. Un silencio. Yo soy José. Provocó un silencio. Pero rega. Amén. La revelación del Mesías trajo a eso en un silencio. Así es. Correcto. Porque ellos entendieron su actitud. Para con. No sabían que se estaban portando mal con el Señor de la Tierra. Correcto. Bien. Con el gran gobernante. Y de él quien tiene el acceso al alimento. No sabían con quien se estaban portando mal cuando se portaban mal con José. No sabían a quien vendían y a quien traicionaban cuando se traicionaban a José. Pero cuando les dijo. Ellos sabían. Nuestro hermano seguro que está muerto. Seguro que está muerto. Se da cuenta. Pero como tomó lugar esa revelación. Así es. Que pasó. Correcto. Amén. Como tomó lugar. Ni envía el obvio. Ey. Vengan aquí. Yo soy José. No fue así. Aleluya. Aleluya. Es él. Todo un silencio. Con razón. Le dice. Artía nuestro corazón. Con razón nos pasó a estas cosas. Aleluya. Aleluya. Bien. ¿Qué siguió al silencio? Oh hermano. Qué acciones. Amén. Amén. Correcto. ¿Qué es lo que toma lugar? Aquí. Vemos en Zacarías. Aleluya. Zacarías. Zacarías. Capítulo. Doce. Cuando llegue. Es el tercer ahí. Hay cena. Dice el versículo 9. En aquel día. Yo procuraré destruir todas las naciones. Que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David. Amén. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y de oraciones. Y mirarán a mí. Así es. Correcto. Observe. El proceso es como va a ir tomando lugar. Porque mientras la mirada de la gente. Esté en su iglesia. Esté en sus predicadores. Esté aún. En el mismo profeta. Sí. Porque algunos se da cuenta que no. Si no escuchas la voz del profeta. Estás en la nada. Bueno. Si eso fuera. Si eso fuera. El patrón. Por el que Dios obra. Pues no estuviera la voz de Pablo. No estuviera la voz de Isaías. O de Jeremías. Amén. Pero se da cuenta. Cuando dice Dios empezará a dar. Espíritu de gracia y de oración. Oración. Tiene que ver. Con un anhelo. Con un deseo. Nadie puede orar. Porque orar en. En su real significado. ¿No? En grego. En hebreo. Era un deseo vehemente. Era como el siervo Brahma. Un siervo herido. Así clama. El venadito por el agua. Entonces dice. Habrá un clamor. Dice. Habrá gracia. ¿Sí? Habrá gracia. Habrá entendimiento. Y habrá un clamor. Entonces habrá una oración. Habrá un clamor. Por realidad. Entonces dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Esto es la fiesta de expiación. Y cuando lo miran a él. Llorarán como se llora. Por unigénito. Afligiéndose. Por él como se ablige. Por el primogénito. Yo soy José. Miren el rostro de Judá. El que dijo vendámoslo. Mirenlo Rubén. Mirenlo los demás. Lo que le hemos hecho. Lo mal que hemos tratado. Las torturas. La desgracia en que hemos puesto. Ahora nuestro hermano está aquí. Cuando ellos entienden. Cuando ellos miran. Al Mesías. Se dan cuenta. Nada puede. Nada puede. Venir a la escena. Hasta que ellos se apartan. ¿Cuál es la clave? Apartaron su mirada. Aleluya. A él. Y cuando apartaron su mirada a él. Entonces. Empezaron a ver. Al que ellos habían herido. Al que ellos habían traspasado. Al que ellos habían afligido. Al que ellos habían matado. La misma revelación que vino. En Hechos 2. Vosotros lo matasteis. Vosotros lo crucificasteis. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo. En la iglesia. No apuntaba a otro. Apuntaba al Mesías. Y le decía al pueblo. Que la manera correcta de mirarlo es. Que somos culpables de su muerte. Somos culpables de que él. Haya padecido todo lo que padeció. Somos culpables. De derramar esa sangre. Entonces dijeron. ¿Qué haremos? Entonces les dio la entrada. La ciudad de refugio. Les abrió la puerta. Por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ellos no fueron como decíamos. En la palabra de Dios. Ellos no fueron a bautizarse. Porque me emborraché. Me embriague. Ellos fueron. Porque sabían. Que han traspasado al Mesías. Que han crucificado al Mesías. Que han derramado sangre inocente. Ah si. Si. Yo me arrepiento. Porque a veces me emborraché. A veces dije mentiritas. Entonces la gente pasa irreverente. Sin convicción. Mascando chicles de ese profeta. Si. Pero es diferente. Lo que sucedió allá. La misma. El mismo. Ese sermón. Fue lo que Israel rechazó. Solo recibieron algunos. Y otros lo rechazaron. Como nación. Israel rechazó ese sermón. No. Ese no es el Mesías. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero un día. Ese sermón de Pedro. Va a volver. El evangelio va a abrirse para ellos. De la misma manera. Que se abrió para la iglesia. De la misma manera. Que va a empezar. Con quien empieza con usted. Y con nosotros. Del bautismo. En el nombre de Jesucristo. Así empieza con ellos. Empiezan a mirar. A quien ha atrapasado. Lo matamos. Así miraron. En Hechos 2. Aquí nosotros. ¿Qué haremos? Nosotros le hemos matado. Y se miraban entre ellos. Los homicidas. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al homicida? Viene por nosotros el vengador. Entonces ahí fueron a Pedro. ¿Y qué haremos? ¿Se da cuenta? Entonces dice. Lo que Dios hará. Bajo la fiesta de expiación. Bajo la fiesta de las trompetas. Con el pueblo de Daniel. Va a venir. El primer logro. El trabajo es lograr. Lograr. Que el pueblo despierte. Y mire. No a un Jesús. Ah. Murió. Y se levantó de la tumba. Que tremendo. Lo mataron y resucitó. Ah ya. Que bien. Ahora él. Dice que nos salva. Nos lleva al cielo. Y nos va a dar vida eterna. Así nos vieron ellos. La Biblia dice. La manera correcta de mirarlo a él. Dice. En ese tiempo. Dice. Mirarán a mí. A quien traspasaron. La única manera. De despertar correctamente. Uno se siente tan mal. Haber gastado su vida en algo. Que no. Amén. Así es. Ayuda a la palabra de Dios. Más bien fue en la contra de la palabra de Dios. Porque él es el verbo. Él es la palabra de Dios. Por eso cuando alguien menosprece la palabra de Dios. Pues él puede jurar lo que jure y que no lo hace. Pero él está menospreciando a Jesucristo. Él está menospreciando al Mesías. Porque el Mesías es la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Qué clase de espíritu? Espíritu Santo, hermano. Sí. Sí. Entonces. Dice. Y empezarán a llorar. Como por primogénito. Abligiéndose. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Como llanto de Adrimón en el valle de Megui. ¿Se da cuenta que toma lugar? Cuando el Mesías es revelado. Oh hermanos se miraban. Los hermanos lloraban. Y José le dice. No teman. ¿Se da cuenta el lloro que tomó lugar? Después de ese silencio. De esa verdad tan sorpresiva que no la esperaban. Amén. Y ellos están que esperan a un otro Mesías cuando la verdad viene. Y aquel Jesús. Que hasta hacen burla de él. Por la enseñanza de sus rabinos. Por eso el profeta dice. El trabajo de Moisés y Elías. ¿Qué será? Sacarlos a ellos de la tradición de sus rabinos de dos mil años para rechazar a su Mesías. De decirles. Sigan, sigan con el Cordero. Sigan con el Sábado. Natural. Sigan, sigan con el sacerdocio. Sigan con los maestros. Sigan con los rabinos. Sigan siendo fieles a la sinagoga. Cosas por las cuales han seguido tratando. Lo trataron mal dos mil años. Y lo han seguido tratando. Por estos dos mil años mal a su Mesías. El más rechazado de todos los hombres. Por los que dicen amarlo. Por los que lo esperan. Por los que cantan del Mesías. Por los que hablan del Mesías. Dos mil años hablando del Mesías. Diciendo que lo aman. Y rechazándolo día tras día. Por tradiciones. Cegándolos completamente. Se da cuenta que si saben. ¿Saben quién es? No va a ser otro. Cuando les sea sorpresa. Jesucristo es su Mesías. Pero por dos mil años. Maestros. Buscando enceguecerlos. Definitivamente el diablo. ¿Sí? Para que ellos no sean bendecidos. Porque qué bendición para ellos. Cuando reconocieron a José su hermano. Lo que José tiene es de ellos. Y para ellos. Todos pueden pasar hambre. Menos ellos. Todos los demás tenían que comprar. Todos los demás tenían que venderse. Y destruir. Y arruinarse. En el tiempo de hambre. Pero no ellos. Ahora todo lo que José tiene es de ellos. Ahora el rey dijo. Lo mejor de la tierra. Dáselo a tus hermanos. Dáselo a tu padre. ¿Se da cuenta? ¿Qué bendición trae la revelación del Mesías? ¿Y qué desgracia trae creer la tradición de los ancianos y de los líderes? Por dos mil años rechazados. Como Israel. En naciones, otros países. Sobreviviendo. Odiados, perseguidos por todo lado. Por dos mil años. ¿Se da cuenta? ¿Les ha ido bien? No. La única forma de que a Israel le vaya bien es con su Mesías. Por eso que cuando encuentran al Mesías lo siguen. ¿Por qué? Ay, qué terrible castigo tenemos ahora ya. No podemos apartarnos. Qué difícil. Oh, se da cuenta. Porque hallaron. La paz que nadie los puede dar. La seguridad. Que no hay misiles. No hay escudo antimisil. Que les pueda dar. La tranquilidad. Que ningún ejército puede darles. Que por más que hagan armas. Por más que tengan su ejército. Por más que luchen. Por más que haya soldados entrenados. Por más que tengan un servicio de inteligencia. Nada puede darles la paz que buscan. La seguridad que desean. Siguen en peligro cada día. No saben por dónde va a explotar la siguiente bomba. Quieren vivir en paz. Quieren vivir en amistad. No quieren problemas con sus vecinos. Se reúnen. Hacen tratados. Firman documentos. Hacen todo buscando. No lo hallan. Y tienen que convencerse. Porque ellos piensan. Si cedemos. Si nos reunimos. Si tenemos el apoyo del Vaticano. Si tenemos el apoyo de las denominaciones. De los protestantes. Si tenemos el apoyo de los sudamericanos. O de los europeos. O de los africanos. Si han intentado de todo. Si chantajeamos. Si compramos votos o algo. Si repartimos dinero. Lo que buscan. Solo hay una forma de obtenerlo. Cuando se encuentra con el Mesías. Entonces el resultado. Es lo que buscaban siempre. Pero ese Mesías. Se les privó a ellos. Por su enseñanza. Por sus tradiciones. Por sus líderes. Por las religiones. Que ellos aceptaron. Como eminencias. En su historia. Eminencias en su historia. El rabino fulano de tal. El rabino fulano de tal. Porque les enseñó buenos pensamientos. Porque les enseñó buenos consejos. Porque hablaron buenas cosas. Y supuestamente mantuvieron el ánimo del pueblo de Israel. Dios no solamente quiere mantener el ánimo de ellos. Dios no solamente quiere mantenerlos sobreviviendo. ¿Cuál es el plan de Dios para ellos? ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? ¿Cuál es el plan de Dios para el pueblo de Daniel? Dios no solamente quiere que estén ahí como nación. Y luego sean derrotados como las demás naciones inmorales como los demás. Corruptos como los demás. ¿Sí? Tienen que reaccionar y matar como los demás. Fabricar y trabajar en poder que destruye la tierra como los demás. ¿Sí? Dios no quiere. Eso es la vida y el plan de Dios para Israel. Bajo la séptima trompeta. Dios le dijo a Daniel. Yo tengo un plan para tu pueblo. Pero ellos tienen que generarlo. Ellos tienen que estar convencidos. Cuando lo han intentado todo y se dan cuenta. Ya nada funciona. Mira, mira. Espera. De repente hay otra propuesta. Mejor. Ellos saben. Ya lo intentamos. Por lágrimas. Por lástima. Nos mataron seis millones. Niños. Sobrevivientes. En desgracia. Las cámaras se enfocaron. Tomaron fotos. Y dijeron. El mundo se va a compadecer. ¿Se compadecieron? No, señor. Nos van a dar una tierra. ¿Se compadecieron? ¿Los dejó entrar a Inglaterra? No, señor. Tal vez dicen ahora si somos los mejores. Y cierto. Les dio un respiro. Tenemos que hacer los mejores en armas. Los mejores en agricultura. Los mejores en todo. Han respirado un poco. Luchan. Y cada día el enemigo se fortalece. No desaparece. Y tienen que seguir peleando. Y cada día el enemigo se hará más fuerte. Tiemblan ver a Rusia como su enemigo. Reuniones con Rusia. Para tratar de que Rusia no esté contra nosotros. Para tratar de que Estados Unidos no esté contra nosotros. Para tratar de que los poderosos no estén contra nosotros. Que triste. Porque lo que temen les vendrá. Según la Biblia. La Biblia de ellos. Rusia se irá contra ellos. El Vaticano se irá contra ellos. Estados Unidos se está contra ellos. Entonces. Un deseo bajará a su corazón. Un entendimiento. Una convicción. Pero no a todos. Pero 144 mil. Y mirarán a mí. ¿A quién rechazaron? No solo lo traspasaron con los esclavos romanos. Pero lo han seguido traspasando por dos mil años. Han buscado cómo ensuciar su reputación. De su ministerio que obtuvo. Hasta al profeta no le dijeron. Sí, tú me enseñas. Pero fue un ladrón. Disculpe. Rabino le dice. ¿Dónde fue? Ahí en la Biblia. Y ustedes. En el Lombo Testamento. Él entró a un lugar. Y cogió espigas. De trigo. Y robó. Porque lo que no había sembrado. Entonces el hermano de Angele dijo. Su ley dice. Que tú puedes entrar. A una. A una. A una siembra de alguien. Y puedes comer. Pero no te vais a llevar nada. La Biblia dice. Que él sí cogió. Tal vez comió a sus discípulos. Pero no dice que él llevó a Rabino. Ah bueno. Sí. Está bien. ¿Pero qué es? Buscando eso sembrar. Y como la gente no conoce. Sí. Sí. Fue ladrón. Eso les trae consecuencias. Todas las desgracias. Es porque el Mesías. Ha sido rechazado. Y todas las desgracias. Hoy es lo mismo. Porque la mirada. Del creyente. No es completamente apartada al Mesías. Todavía miramos iglesia. Todavía queremos hacer algo. Si es que alguien también lo hace. Si es que alguien también se mueve. Oh hermano. Pero cuando el creyente. Su mirada es apartada al Mesías. Ya no es si fulano me acompaña. Ya no es si fulano me apoya. Aleluya. Es otra realidad. Son otras acciones. Ya no es si somos mayoría. Minoría. Ya no es si estamos acompañados o solos. Es que el requisito principal. Es que sea el Mesías. Siguen al Cordero. Ya no están siguiendo otra cosa. Ya no se están moviendo por un sistema. Es el mover por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Oh que poderoso es. Si un predicador capta estas cosas. Como él debería desaparecer del cuadro. Como debería trabajar como trabajó el mensajero. Y dijo ni piensen en mí. Ni vayan a confiar en mí. Mis consejos no les ayudarán. Nada los va a ayudar. Pero si hay algo que los va a ayudar. Aleluya. Observe San Juan 10. Versículo 7. San Juan 10. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron. Ladrones son ensalteadores. Todo ministerio que Israel ha tenido. Que triste llegar a esa decisión. Nos engañaron por dos mil años. La reputación del rabino fulano de tal. Del que murió diciendo la venida del Mesías está cerca. Que mentirosos. Si el Mesías ya vino dos mil años atrás. Por eso que tú dices. Son ladrones y ensalteadores. Le robaron la fe. Le robaron el gozo. Y disfrutar de la vida. De la vida eterna. Mire. Dice. Ladrones son ensalteadores. Por eso. Pero no los oyeron las ovejas. Entonces yo soy la puerta. El que por mí entrare. Será salvo. El que por mí entrare. Será salvo. Dios le dijo a Daniel. Tu pueblo será libertado. ¿Qué más dice? Entrará. Y cuando entra dice. Entrará. Saldrá. Se moverá. ¿Qué más? Hallará pastos. Hallará alimento. Así es. Hallará vida. Correcto. El ladrón. El ladrón no viene. Sino para hurtar. Para matar y destruir. Y eso es lo del ataque. Que viene a hacer Moisés y Elías. A atacar. Toda tradición. Que los apartó. Del entendimiento claro. Del Mesías. El Mesías. Siempre estuvo disponible. Para Israel. Siempre. Sí. Lo mismo para la iglesia. Y lo rechazaron. Desde los días. Que Dios trató con ellos. Con Abraham. Y lo rechazaron. De una manera categórica. Ya dos mil años atrás. Volverá un tiempo para ellos. En ese tiempo final. Bajo la séptima trompeta. Un pueblo va a ser preciso en su fe. Va a ser exacto en su mirada. Va a ser veloz en su decisión. No voy a ir. Sí. Entonces dice. Ese pueblo entrará a Zaldraia y era pastos. Escucha esto. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido. Ese es el Mesías. Para que tengan vida. Y para que la tengan. En abundancia. ¿Se da cuenta? Oh, como esos rabinos. Fueran sinceros. Y examinaran. Sí. Empezaran a examinar. ¿Realmente nos interesa la paz de nuestro pueblo? ¿Nos interesa la paz de Israel? ¿O solo el dinero de su pueblo? Porque si les interesara la paz de Israel. Ellos fueran a la Biblia. ¿Cuándo nuestro pueblo tuvo paz? ¿Cuándo nuestro pueblo era invencible? ¿Cuándo nuestro pueblo? Nadie se metía con ellos. Y fueran los días de Salomón. Fueran a los días de David. ¿Cuándo nuestro pueblo no era derrotado? Ellos entendieran. Para que nuestro pueblo sea derrotado. Pelé y derrotas. Pelé y derrotas. Tendría que ser los días de Saúl. Tenía que ser los días de los jueces donde se corrompían. Y hacía cada uno lo que bien le parecía. ¿Cuándo ya no fueron vencidos? Debieron examinar eran los días de Gedeón. ¿Y cómo tomó lugar los días de Gedeón? Un profeta vino. Un precursor. Entonces vino Dios después de ese precursor. Y vino a enseñarle a Gedeón. Tienes que destruir la religión que tienen. Si los rabinos quisieran la paz de su pueblo. Pero vienen. Verdaderos profetas que si quieren la paz del pueblo de Israel. Viene un Moisés. Viene un Elías. Que si quieren la paz de Israel. Y ellos les van a llamar. Lo mismo. A lo que fue llamado Gedeón. Destruye tu religión. Tu religión es rara. Eso es lo que le da poder al Madianita. Le da poder al Filisteo. Destruye tu religión Gedeón. Moisés y Herías nos llamarán. A destruir todas esas tradiciones religiosas. En las que los han metido maestros. Con falso amor por el pueblo. Si cada predicador amara. Ver la paz de la novia. Ver la victoria de la novia. Ellos irían a la Biblia. ¿Cuándo? Roma no pudo vencer. Cuando Lutero y la palabra se unieron. Y a Roma no pudo vencer. Cuando hubo. Un hueldo impresionante. Aleluya. Cuando buscó la vida limpia de la iglesia. Aleluya. Cuando Dios. Vindicó su palabra. Cuando hubo alguien. Que dijo. No haré nada. Que no me digan. Que la Biblia dice. Ordena esta predicadora. Pero lo dice la Biblia dijo. No tiene que decirlo. Nosotros te lo decimos. Si no lo dice la Biblia. Yo no voy a actuarle. Lo haces o que te pasa. Te votamos. Pues votenme. Vino uno. Que hizo protagonista de la Biblia. Dios se movió. Bendicando su ministerio. Ungiéndolo. Vino uno. Que anheló el misterio de Dios. Dios abrió los siete sellos. Y le confió a él. Para traer a su novia. Porque él era uno. Que no quería ver el pueblo derrotado. Había uno. Que él estaba mirando. ¿Cómo puede estar con maquillaje? ¿Cómo puede estar cabello corto? ¿Cómo puede estar la vestimenta apretada? ¿Cómo puede estar con deseos mundanos? ¿Cómo pueden estar todos tibios? ¿Cómo pueden estar mediocres? Vino uno. Que tenía claro. Lo que la iglesia debería ser. Lo que el pueblo de Dios debe ser. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Vino uno que tenía claro esas cosas. ¿Ve? Es lo mismo hoy. Si Israel. Si los rabinos realmente les interesara. Ellos examinaran. Así estaba nuestro pueblo. Atacados por todos lados. Y perdedores. Pero vino a escena. Dios. Y le enseñó a Gedeón. Destruir su religión que tenían. La religión era la desgracia. ¿Sí? La vida errada que tenían. Y traer a escena. ¿Sí? El verdadero Dios. La palabra de Dios. Miren los días de Salomón. Nadie quería pelear con Israel. Correcto. Correcto. Pero ¿qué va a leer el énfasis? El amor a la palabra de Dios. ¿Cuál era el énfasis? Busca. Tuve un padre que me enseñó. Busca la sabiduría. Busca la palabra de Dios. Mira. Miren los días de Josabat. Donde Dios lo bendijo y nadie quería peterse con él. Porque él tenía un programa donde todo su pueblo conozca la palabra de Dios. Pero en vez de eso ¿sabe qué hacen? Les prohíben el Nuevo Testamento. Les prohíben lo que revela su Mesías. Sí, ellos son prohibidos. Pero dan, les prohíben la Biblia, pero dan libertad a bautistas, a metodistas, a catolicismo. Dan libertad a toda religión en Israel. Para que nosotros damos libertad a religión. Pero prohíben lo que revela el Mesías. Dan libertad a homosexualismo. Dan libertad al libianismo. Dan libertad a inmoralidad. Dan libertad a todo. Pero no dan libertad a la palabra de Dios. No dan libertad al Nuevo Testamento. Aman al pueblo de Dios. Viene un ministerio para ellos. Que si busca la paz de Israel. Que si busca la paz de Jerusalén. Aleluya. Bajo la séptima trompeta. Y es paralelo al séptimo sello. Dios mostrando el ministerio que Dios enviará a la novia bajo el séptimo sello. Un ministerio que si busca la paz de Jerusalén. Que si busca la vida. Y vida en abundancia. Para el Hijo de Dios. Para las ovejas de Dios. Para el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ten la cuenta? Cuando miramos estas cosas. Nos damos cuenta. Es diferente. ¿Ve? Cuando tal vez hay pobreza. Ve usted niños por la calle. ¿Sí? Muriéndose de hambre en el África. Ve gente. Usted dice. Claro. No hay agua. No hay alimentos. Mucha escasez. ¿Sí? ¿Pero qué pasaría? Usted ve. Por acá por Argentina. ¿De qué está muriendo? De sed. ¿No tienen agua? No tienen agua. Por todos lados. ¿Sí? Allá en la. ¿De qué está? Mucho sol. Y habiendo tanto árbol. ¿Sí? ¿De hambre? Habiendo tanto recurso. Bien. Así es. Correcto. Correcto. Entonces usted se molestaría. ¿Cómo que? Así es. Así es. Oye padre. ¿Por qué mantienes tus hijos así? ¿Por qué mantienes tu mujer? ¿Tú qué profesión tienes? Soy arquitecto. Soy ingeniero. ¿Y por qué tienes tu hogar así en pobreza? Correcto. Correcto. Venga. ¿Por qué tienes tan hambrienta tu casa? Correcto. Así es. ¿No puedes trabajar? Sí. ¿Cuándo te ofrecen pagar? Tal vez 50 mil dólares mensual. ¿Con todas esas posibilidades y tener tu casa en miseria? Correcto. Correcto. Venga. ¿Con toda esa abundancia de recursos y tener tu casa como torturándolos? Amén. ¿Predicador qué tienes tú? En la iglesia. El mensaje. Los siete sellos. Aleluya. Aleluya. Con tanta riqueza del cielo. Aleluya. Con tanto recurso que puede acabar con el hambre del pueblo de Dios. Dios puede acabar con la miseria. Con la miseria. Estar contentos manteniéndolo al pueblo. En debilidad. Mantiéndolo al pueblo en hambre. En miseria. Ustedes dicen, no, tienen carro, tienen esto. Estamos mirando más allá que eso. Amén. 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 Aleluya. Permítanme mirar. Vemos en el mensaje. La clase de vida de la que Dios está hablando. Vida y vida en abundancia. Amén. Y las consecuencias fuera de eso. Miremos un poquito aquí algunas escrituras. Algunas citas del mensaje. Amén. Aleluya. El mensaje. ¿Ley o gracia? ¿Ley o gracia? Cada predicador debiera pensar en ello. Porque estamos repitiendo. Y recuerden. Moisés y Elias vienen a destruir ese tipo de predicadores que realmente no aman la paz de Israel. Porque la Biblia les da las claves como. Aprovecharían su influencia que tienen. El respeto que se han ganado. El nivel tan alto en el que han llegado. Donde son. Eminencias. En el gobierno de Israel. Son considerados. Aprovecharían para aconsejarles. El consejo que si va a cambiar a la nación. Que si va a traer la verdadera paz que buscan. Pero nos damos cuenta que el verdadero ministerio si trae esa realidad. ¿Cuál es la realidad? Es unirlos con el Mesías. Pero decía el Mesías. Algún día. Algún día. El Mesías. El Mesías. Oh noticia. Dice. El rabino dice. Que muy pronto viene al Mesías. Hermano. Que somos incrédulos para creer esa mentira. ¿Acaso no ha venido dos mil años atrás? ¿Sí? Y a veces la gente publica. El rabino. Pulano de tal el rabino. Y aquí la vida. Todos los que han venido antes de él. Antes que él se revele al Mesías. Todo lo que fue vino para Israel. Es ladrón y salteador. Es el diablo. Ley o gracia. Párrafo 82. Párrafo 82. Vamos a leer un poquito. El profeta presenta este drama. Para captar. La consecuencia. Que produce. La falta de alimento. La falta de recursos. Me recuerda. Dice. Párrafo 82. Me recuerda de un granjero. Que una vez tenía un pequeño. Un granjero tenía. Todos los buenos implementos. Para la granja. Con los que él tenía que trabajar. Tenía todos los implementos. Tenía todos los recursos. Tenía todo. Tenía tractores. Todo. Todo. Pero él era muy perezoso. Para trabajar en la granja. Oh hermano. Un predicador. Que diga. Dios me envía como predicador. Con este mensaje. Hermano. Como vas a tener a tu pueblo. Peor que el metodista. Hermano. Se da cuenta que el bautista. No está lamentando. Sin que horas. Conocí la doctrina bautista. No. En que horas. Conocí la doctrina metodista. Ellos salen contentos. Soy bautista. Soy metodista. Si. Peor es del mensaje. Que horas termina la predica. Si. Llega. A tanto. Llega la desgracia. Que si se pasa media hora. Ya. Si. Mire. Dice. Tenía todos los implementos. Todo. Todos los recursos. Cuando tenemos la palabra de Dios. El libro. Son todos los recursos. Amén. En abundancia. Cada predicador. Cada padre. Cada persona. Debe examinar. ¿Cómo puedo tener mi vida. En este tipo de miseria. Amén. Cuando miro adentro. No hay ánimo para la palabra. No hay ánimo. No hay fe para el compañerismo. Correcto. Correcto. Tanta escasez. Es como va la casa. Oye. Necesitamos un martillo. No hay. Necesitamos un clavo. No hay. Necesitamos. O una cebolla. Si. Necesitamos sal. No hay. Necesitamos encendedor. No hay. Gas. No hay. No hay nada. Que. Tanto esta pobreza. No. Si. Tengo mucho dinero ahí. Y por qué no lo usas. Por qué tienes a tu familia pobre. Hay que ser bien malo. Hay que ser sin corazón. Para ver los niños llorar. Para ver la gente de hambre. Muriéndose. Amén. Y guardado todo el dinero ahí. O con una profesión que puedes ganar bien. O buenos brazos. O puede que trabajar bien. Este granjero tenía todos los medios. Todos los recursos. Entonces dice. Pero era perezoso. Para trabajar en la granja. Así que. Él solo dejó que su lugar se llenara de hierbas. Y cuando llegó el otoño. La única cosa. Para hacer. Dice. Era cortarlas sus hierbas. Y almacenarlas en el granero. Para. El tiempo de invierno. Y que no sufren los animales. Y que no sufren los animales. ¿No? Pero había otro granjero. Que no tenía un granero. Que se miraba tan bonito. Otro granjero. Que no tenía los recursos casi. Era un poco pobre de recursos. Amén. Amén. Pero él dice. Era un hombre inteligente. Aleluya. Y salía. Y era. Industrioso. Oh. Se la ingeniaba para. Amén. Tal vez era difícil regarlo. Se la ingeniaba. No tenía el tractor. Pero. Tenía que inventarse. Algún otro. Herramienta. Para hacer las veces el tractor. Bueno. Era industrioso. Y él trabajaba. Porque él quería. Él tenía un deseo. Y él quería alimentar su ganado. Amén. Así es. Él no quería ver su ganado. Pasando dificultades. Pasando necesidad. Cuanto más. La familia de Dios. Cuanto debiéramos trabajar por eso. Teniendo los recursos. ¿Sabe cuál es? Pereza. Falta de conciencia. De no ser causantes. De la desgracia. Por la que otros puedan pasar. Pero ser causantes. De bienestar. Cristo dijo. El diablo ha venido para robar. Para matar. Para destruir. Para causar desgracia. Porque yo he venido. Si él vino a un padre. Si él vino a un predicador. Él ha venido para cambiar la vida de esa gente. Para cambiar la vida de su hogar. Para que tengan vida. Para que tengan vida. No escasa. En abundancia. Aleluya. Gloria al Señor. Señor. Entonces. ¿Qué hace? Él quería alimentar su grado. Todo es el deseo. ¿Qué buscas? Por eso digo. Si estos rabinos habían en Israel. ¿Quisieran realmente la paz de Israel? Fueran a la Biblia. Y vieran. ¿Cómo se logró la paz en los días de David? ¿Cómo se lograron sus victorias? ¿Cómo? Si quisieran ver que estos ya no sean derrotados. Y destruidos y masacrados. Como los que fueron a David. ¿Cómo se acabó por ahí la desgracia? ¿Cómo terminaron siendo los valientes de David? Si les interesara. Ellos examinaran esos temas. Y supieran. Lo que se requería. Y sacaran. Y dijeran. No importa si se enojan las denominaciones. En Israel no queremos falsa religión. Pero si nos quitan. No hay que dejarlos que entren. Porque la mayoría de sudamericanos son. Católicos. Son protestantes. Si prohibimos las religiones. Nos van a dar la espalda a las naciones. De Centroamérica. Del Caribe. De Sudamérica. Y no nos conviene perdernos ese apoyo. Están mirando. No a sus Mesías. Que traspasaron. Pero están mirando la ayuda del hombre. Han mirado. Hacia abajo. Por la influencia de sus líderes. Igual es uno piensa. El predicador. Uy si no voy allá. ¿Qué van a decir? Van a decir que soy esto. Lo otro. Y van a hablar de mí. Que no sé qué. Solo busca su propio bien. Pero lo que a él debe quitarle el sueño es. Que el pueblo de Dios. Tenga vida y la tenga en abundancia. Porque Jesús. Si vino a él. Viene para eso. Si Jesús viene a ese predicador. Si Jesús viene a ese padre. A esa madre. A esa vida. Viene para eso. Para que haya vida. No miseria. No pobreza. No desgracia. Si. Y las demás cosas eran añadidas. Créete. Ya no está. Uy si no tengo carro del año. Me pongo a llorar. No. Pero la real vida es la que busca. Entonces dice aquí. Decís que él quería alimentar su ganado. Entonces él cosechó buen trébol. No. Es una buena hierba el trébol. También dice. Alfalfa. Buen alfalfa. Y los alimentó. Y los almacenó en el granero. Él sabía. Vienen dificultades. Vienen adversidades. Empezó a saber. Cómo almacenar alimento para su ganado. Entonces dice. Pero en ambas granjas. Dice. Nacía un becerrito cada año. No. Entonces dice. Ese becerrito. En el otro granero. Había sido alimentado con hierbas. Y tenía un granerito muy hermoso. ¿No? Bonito. Porque tenía todos los recursos. El otro becerrito no tenía un granero tan bonito. Amén. Correcto. Pero tenía algo para comer. Aleluya. Había alimento. Aleluya. Sí. Gloria. Amén. Entonces eso me recuerda a alguna de estas iglesitas. Dice. Vemos sus enormes, sus altos lugares de pretensión. Ustedes saben. Tal vez órganos con. Tuvo de valor de miles de dólares. O haciéndose alfados y todo. Pregunta. Dice. Pero hay algo de comer. Entonces dice. Ustedes entran en una pequeña misióncita en alguna parte. Ustedes saben. Dice. Pudieran encontrar ahí. Ustedes pudieran. Encontrar mucho ahí adentro. Ustedes saben. Dice. Pudieran encontrar algunas vitaminas espirituales. Dios las tiene para ustedes. Para ayudarlos. Animarlos un poquito. Dice. Esa es la predicación del evangelio. O sea. El predicador es como un. Eh. Como un granjero. Si. La diferencia que. Es más sublime. La responsabilidad. Porque el granjero tiene que cuidar animales. Allá. En cambio. Acá el buscado alimentar. La familia de Dios. Aleluya. Es más. Impresionante. Entonces dice. La predicación del evangelio. Aleluya. Dice. Si eso no anima a una iglesia. Ven. No hay nada que lo animará. Porque. Fui viene por oír la palabra. Entonces cuando. Yo oí que Jesús murió por mí. Y dije. Eso lo concluye. Gloria a Dios. Yo soy salvo ahora. Estoy en él. Él me aceptó. Él me escogió. Y él escogió a cada uno de ustedes. Porque. Aquí dice. Jesús lo escogió. Él lo tomó a usted. Entonces dice. El párrafo 88. Ese becerrito. Uno de ellos. Lo había pasado bien. Estando. En ese grande y hermoso granero. Con bastante. Con estantes de. Catorce kilates. Y casillas de establo. Y cosas. ¿No? De verdad. En lo natural. Pues era impresionante el establo. Seguro. Buen lugar. Pero dice. Cuando él salió. Terminó el invierno. Y salió el becerrito. Pobrecito. Casi no podía caminar. No tenía energía. ¿Sí? Ustedes saben. Él estaba tan débil. Comiendo esas hierbas. Todo el invierno. Y el otro salió del granero. Ustedes saben. El viento caliente soplando. El viento casi lo tumbaba. Dice. Él estaba tan débil. Ambos becerritos salieron. Observe. Por un tiempo. Hubo un secreto. No se sabía lo que pasaba allá en el granero. Se cerraron los graneros. Todo era invierno. Pero bajo ese secreto. Uno le estaba pasando mal. ¿Cuál era la diferencia? Era el alimento. ¿Cuál era la diferencia en ese secreto? El alimento. Después del secreto. Se sabió el resultado. Cuando Elías se desapareció. Y nada sabía de Elías. Era un secreto. Pero ¿de qué se trataba el secreto? Se trataba de un arroyo de agua. Y se trataba de alimento. Aleluya. De eso se trataba el secreto. Un lugar secreto. Para comer y beber. Mientras los demás. Cuando se encontraron en Elías. Salió todo robusto. Poderoso. Y los demás. Todo débiles. Porque unos bajo el granero de Acab. El otro bajo el granero de Dios. Aleluya. Y decía Acab corre. No puedo. Entonces usa tus caballos. Y se da cuenta que ni los caballos podían competir con Elías. Ahí está el becerrito de Elías corriendo hermano. Y los caballos no lo podían alcanzar a Elías. Estas cosas no son simples. Son misterios. Después que Elías salió de su lugar secreto. ¿De qué se trataba ese lugar secreto? Esconderlo. Para alimentarlo. Para nutrirlo. Alimento. Ve usted sobrenatural. En este caso dice salieron y el becerrito estaba cuando salió todo débil. El viento ya lo tumbaba. Sí. Y le decía tal vez. Oye. ¿Por qué estaré? No. Así es. Hermano. Tengo problemas. Pastor. Tengo lucha. Sí. Así es la vida cristiana. Sí. Sí. Así es. Lucha. Caída. No hay problema. Pero igual. Está bien. Eso es normal. Así es el cristianismo. Tal vez el becerrito. ¿Qué? Así es la vida de becerro. Sí. Así es. Así es. Todo débil. Sí. El viento es más poderoso. El viento tiene razón de tener más fuerza que tú. No. Es que el diablo es poderoso. Tiene razón. Uy. El pecado es poderoso. Hermanos. Si supieras como el pecado está en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Uy. Es poderoso. Es que no es normal ver a nuestros jóvenes, nuestros niños todos débiles. El viento los empuja para allá. El viento del pecado. El viento de la inmundicia. El viento ya los tumba. Y los terralzó. No hay problema. Levantate otra vez, becerrito. Pero esa es la vida normal. Sí. Escucha esto. Aleluya. Entonces, dice. Decía el becerrito, dice, salió, ¿no? No podía caminar, estaba tan débil. El viento lo tumbaba. Entonces, en el párrafo 89, dice. Y en el otro lado, el otro establo, ese otro granjero soltó a su becerrito. Y, oh, dice, él estaba todo gordo y redondo. Ustedes saben, dice, hermanos, él estaba en buena condición. Cuando él salió, empezó a brincar y empezó a retosar por ahí, a saltar. Ustedes saben, dice, estaba disfrutando de una buena y gran reunión pentecostal. Solo brincando todo por ahí. Cuando él miró, porque su granjero le había enseñado que la vida es toda debilucha. Que saltos, gritos, no, eso no existe. Y él no tenía la fuerza para eso. Lo aceptó porque es cierto. A ver, a ver, no puedo saltar. Sí. A ver, ándate contra el viento. No puedo. Eso es lo mismo. Hermano, a ver, ¿quién puede ser santo? ¿Quién puede vivir sin pecar? No, no puedo. Tiene razón, pastor. Porque no tenía fuerza. ¿De dónde proviene la fuerza? Del alimento. ¡Sí! Se da cuenta, Elías, el que recibió revelación de rapto. Primero tuvo que pasar por alimento escondido. Alimento escondido en secreto. Ahí en el arroyo. Alimento secreto en la viuda. Y luego alimento secreto bajo el enebro. Entonces llegó al monte de Dios, donde recibió a fe de rapto. No es bajo el séptimo sello. ¿Qué mensaje viene para llevarnos a fe de rapto? ¿De qué se trata? De la provisión de alimento. De la disponibilidad del alimento. Entonces dice, cuando vemos aquí esto. Y vemos el otro becerrito brincando. Entonces dice, observe esto, el párrafo 90. Recuerde, él es un profeta. A él es fácil hacer los tipos, las parábolas. Para revelar el misterio. De todas estas cosas. Porque esta parábola le lo siguió contando hasta el resto de los últimos días. Hasta los últimos mensajes. Entonces dice, ¿saben ustedes lo que este becerrito hizo? El becerrito que estaba todo débil, dice. Allí en el granero grande. Él tenía las cosas grandes, ¿saben ustedes? Él miró allí. Miró a través de una hendidura. No directamente, no salió afuera. Cuando Dios empezó a mirar. A escondidas, que no lo vea su dueño granjero. Sí. A escondidas por una pequeña abertura del corral. Cuando empezó a mirar allá afuera eso. Sí. Él miró, dice, a través de una hendidura. Y dijo, ¡qué fanatismo! ¡Qué fanatismo es eso! Fanático. ¿Se da cuenta de la consecuencia del hambre? Amén. En lo espiritual. Correcto, así es. Alegría. Porque él estaba convencido. Porque eso, ¿se da cuenta que el becerrito ha sido criado? ¿Esa es su naturaleza de un becerro saludable? Usted lo va a ver tranquilo. Saltado, hermano. No lo va a ver tranquilo. Porque la vida tiene alegría. Si la vida del becerrito tiene alegría. La vida del corderito tiene alegría. Que es la vida de la creación más alta. ¿Se da cuenta? Cuando David comía bastante alimento de día y de noche. Usted lo veía como un becerrito saltando. Ahí estaba la que tenía su granjero Saúl. Esta iglesita que su granjero era Saúl. Y luego pasó allá con David. Y lo miró y dijo, ¡qué fanático! Y lo criticó, Mical. No había vida. No había ánimo para moverse. Entonces dijo, ¡qué fanatismo! Aquel becerrito se estaba sintiendo bien. Con razón él podía brincar. Él había engordado y se sentía bien. De esa manera es cuando un hombre verdaderamente recibe sus vitaminas espirituales. Él va a la casa de Dios y su alma se alimenta de la palabra de Dios. Él sabe en dónde él está parado. Todas sus supersticiones viejas se desvanecen. Y la adoración del diablo y todo lo demás sencillamente se disipa. ¿Qué es? ¿Cómo llevar al pueblo a esa realidad? ¿Cómo? ¿Cuál es la consecuencia que la gente pierda su ánimo? Pierda la realidad. Israel, los rabinos saben que la Biblia habla a las maravillas de Israel. Y además Dios mostró con hechos y tiene la historia del tiempo de Salomón. Tiene la historia del tiempo de David. Tiene la historia del tiempo de Sansón. Ellos debieran haber, cuando los enemigos vencían, debieran haber entendido. ¿Cuándo fue sobre Sansón? ¿Cuándo él se puso a coquetear con los filisteos? Correcto. ¿Con los de otro mundo? En un idén compañerismo falso. Ellos aconsejaran, le dirían Israel. Israel, métete en compañerismo con Dios. Deja de gastar tu dinero en buscar la amistad de Estados Unidos, de una nación que rechazó la misericordia y la gracia de Dios. O con el Vaticano, la aranramera, mira lo que le va a pasar. ¿Sí? O con el mundo de las denominaciones, mira las hijas de donde son. Todo eso va a enseñarle Moisés y Alías. Y cuando le dirán, no es que necesitamos el apoyo de los protestantes, mira, mira Apocalipsis 17 y luego 18 su destino. Necesitamos el apoyo del Vaticano y que mira, mira, mira su destino. Mira Apocalipsis 18. Oh, pero en Estados Unidos no debemos perderlo. Mira la séptima visión, el séptimo ángel. Necesitamos el de Rusia, míralo. No sé a dónde, mira lo que te conviene. Mira Apocalipsis 14, esta es tu realidad. Dice, ven del Espíritu de gracia y de gracia y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aleluya. ¿Y sabe qué va a tomar lugar? Cuando ellos ven eso, hermano, una realidad sublime, una realidad gloriosa. Que nunca más ya quieren dejarlo. Cuando usted empieza de repente a tener un trabajo y ve que antes tal vez no tenía, veía a su esposa, tenía que dormir. Tal vez en la calle, por ahí ve a sus hijos, tenía que comer basura. De pronto ahora tiene un trabajo y pueden tener una buena casa. Sí, y pueden ir a comer en el restaurante. Y pueden ir a comprar, no a buscar ropa de la basura, pero buena ropa allá. Y luego aceptar una propuesta de volver al basurero. No, ya no quieren apartarse del Mesías. Siguen al gordero por donde quiera que va. Han hallado una mejor ayuda que lo que cualquiera puede ayudar. Una mejor vida que lo que cualquiera puede dar. Una mejor realidad que la que cualquiera puede dar. Pero esa realidad que hay a Israel bajo la séptima trompeta, es la realidad que cada predicador del mensaje debe ver, a la que debe llevar al pueblo de Dios. Debe ser un buen granjero porque está todo el material, todos los recursos, todo el poder para que el pueblo de Dios entre a su realidad de disfrutar la vida. Eterna. ¿Se da cuenta? Permítame leer rápidamente el mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Estamos un poco, tal vez, no sé, la hora, pero bueno. Son reuniones especiales. Aleluya, aleluya, gloria. Estamos viendo un poco lento, me estoy dando cuenta que creo que es la hora demasiado avanzada ya, ¿no? Pero un poquito más, nada más. Párrafo 38 del mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Escuche, esto fue en Segunda de Reyes, capítulo 3. Dice, tal vez, cuando vayamos, ¿cuántos leen la Biblia? Empieza a preguntar, permítame beber sus manos. Léanla y estudienla, porque es para ustedes, especialmente para los cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué es la Biblia? Eso es pan y es carne. ¿Qué le llevaban en el rollo a Elías de comida? Pan y carne. ¿Qué es la Biblia? Solo para el nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, la Biblia es letra, la Biblia es conocimiento. La consecuencia de no haber nacido de nuevo. ¿Por qué disfruta tanto este besareto? Por el alimento. ¿Cuál es el alimento? La Biblia. La palabra de Dios. Pero el otro se le privó de alimento. Entonces dice, ¿cuál es el resultado de la mala alimentación? A lo que es vida, lo llama fanatismo. Lo llama de lo peor. Se asusta de ello. La falta de alimento es terrible. Por eso el secreto, el silencio está conectado al alimento, a la vida. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que ese alimento que movió a Abigail, ¿por dónde fue? Por un lugar secreto. ¿Sí? Entonces, mire. Dice. Para el nuevo nacido, eso es pan y carne, para el Espíritu Santo. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué decía en esta noche? Yo fuera un médico y se acercara a algún joven bien corpulento. Pero sin embargo, de aspecto débil y agotado. ¿No? Es como la novia, el creyente del mensaje, hermano. No hay más poderoso pueblo que el del mensaje, del tiempo del fin. Amén, correcto. Amén, correcto. Pero cuando se acercan, todo debilitado. Agotado, débil. Yo le preguntara, ¿qué te ocurre, hijo? Y él me dijera, estoy muy débil, doctor. Casi no puedo estar de pie. ¿Sí? No tengo ánimo. ¿Se da cuenta que esa es la condición en la que encontramos al pueblo de Dios? Y encontramos médicos tratando de dársela de consoladores, en vez de cambiar su condición del pueblo. Si no, no te preocupes, es normal, así es. Rabinos. Pero viene Moisés y Elías, donde sacará fuera de escena todo lo que los rabinos han sembrado. De 144 mil solamente. Entonces, dice, diría, ¿qué te ocurre? Él dijera, estoy débil, doctor. Casi no puedo estar de pie. Entonces, yo le haría, dice, algunas preguntas en cuanto a lo físico. ¿Está todo bien? ¿Cómo va tu mano? Sí. Y él me respondiera, sí. Todo está bien. Yo le preguntaría, bueno, entonces, ¿qué comiste? Y él me diría, no sé, doctor. Yo le preguntaría, ¿qué fue lo último que comiste? Y él me dijera, bueno, me comí media galleta de soda hace dos días. Y yo le diría, pues lo único que necesitas es una buena comida completa. Estás anémico, agotado y débil. Escucha estas cosas. ¿Sí? Hermano, el séptimo sello se da cuenta que es Satanás fuera de escena. ¿Qué es Satanás? ¿Qué es Satanás? Pecado. Ira. Soberbia. Enojo. Inmundicia. Deseo de la carne. Deseo de los ojos. Vana gloria de la vida. ¿Qué es Satanás? Incredulidad. Muerte. El ladrón ha venido para robar, para matar, para destruir. Pero bajo el séptimo sello se da cuenta que todas esas cosas son sacadas por la de escena. Bajo el séptimo sello que es protagonista de la vida. Y todas las enfermedades hoy en la esfera visible tienen éxito por la falta de alimentación. Porque el cuerpo está diseñado para reaccionar en un ataque contra todo virus. Salvo estén debilitados. Y ese sistema inmunológico, ese sistema defensivo con el cual está diseñado el cuerpo natural. Depende del alimento. Depende del alimento. Entonces cuando Dios nos está mostrando en los tiempos de la Biblia y bajo el mensaje. ¿Sí? La importancia del alimento. Y que ese secreto, ese silencio estaba conectado con el alimento. Podemos verlo en los días de Elías. ¿Se da cuenta? Un secreto. Entonces, dice aquí. El verso, barra 40. Eso es lo que le ocurrió a la iglesia. Ustedes tienen que comerse una buena comida del evangelio bien completa. Gloria. Casi todos los días. Correcto. Si no lo hacen, ustedes van a sufrir de anemia. Y se van a agotar. Reúnece todos los días. No. Él lo halla como carga. ¿Se da cuenta? Pero cuando la iglesia fue nutrida y bien alimentada por el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta cuando el Espíritu Santo vino y vivió esa enseñanza? A ver, aquí, a ver, aquí, a ver, enciérrelos. Oh, hermanos, ellos, ellos, la vida actúa. La vida es dinámica, es acción. Encontraremos creyentes. Si la vida, la vida, la dinámica, ¿sí? El Espíritu Santo entró a esa vida. Si está en la persona, encontraremos esa vida actuando. Encontraremos fe en acción, virtud en acción, ciencia en acción, paciencia, templanza, temor de Dios. En acción. Hechos del Espíritu Santo. Hechos de la vida. Un pueblo moviéndose. ¿Sí? En acciones que hacen fuerte el reino de Dios, el reino de la palabra de Dios. Pero cuando vemos una iglesia que está inactiva, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los virus rápido entran? ¿Sí? Falta del sistema defensivo, del sistema inmunológico está débil. Está desnutrido. Por eso dice, ¿qué hace? ¿Qué hacía allá? Hitler buscó quitarles el alimento, quitarles el pan que hacían los madianitas. Les empezaron a quitar todo el alimento. Entonces, no solamente les quitaron armas el alimento. Si querían pelear, no tenían fuerza. Pero, ¿qué hizo Dios? En los días de Gedeón, le dio tal alimento que si aún no tenía el natural, ya no lo podían detener. Porque dijeron, ¿qué van a pelear estos judíos débiles con nosotros? No tienen alimento, no tienen nada. Y cuando se levantó, ese que parecía débil, pero había tenido un encuentro con otro alimento. Ese débil Gedeón, ese débil judío débil Gedeón. Se levantó, pero había comido otra dieta. Más alta que la natural. Y cuando lo miraron, ¿qué chiste? Dijeron esto. 120 mil. Y cuando salió con esos 300. Oh, hermano, pero ese judío creaba tal atmósfera que los soldados empezaron a temblar. 300 y no pudieron derrotarlos. Sin agua y sin pan. Y débiles. Pero un solo encuentro con el Mesías. Cuando se encuentra el Mesías con 144 mil bajo la séptima trompeta. Ya nadie los puede apartar de ahí. Tienen tanta fuerza para seguir la palabra de Dios. Tienen tanta fuerza, tanto ánimo. Para caminar en pos de la palabra de Dios. No son gente que los tiene que mover a una iglesia, a un sistema, a una religión. Ya no hay nadie de por medio. Ellos buscando acciones en favor del Cordero de Dios. Aleluya. ¿Quién los lleva a eso? Alimento. Alimento. Eso es lo que ocurre a la iglesia. Ustedes tienen que comerse una buena comida del Evangelio. Bien completa. Casi todos los días. Si no lo hacen, ustedes van a sufrir anemia y se van a agotar. Tomen muchas vitaminas de Dios. De su palabra. Y eso seguramente los levantará el espíritu. Y los hará sentirse revitalizados y renovados. ¿Se da cuenta? Una más. Cuenta regresiva. Mensaje. Cuenta regresiva del 9 de febrero. De 1964. El párrafo 54. El párrafo 54. Va a narrar la misma historia. Por eso yo dije. Para que usted vea. Que esta misma parábola del becerrito de los y yo. Porque revelaba el misterio. Después de abrir los siete sellos. Vuelve a enfocar esta parábola del becerrito. Rápidamente. Párrafo 54. Dice. Como ellos dicen. El Espíritu Santo fue para otra edad. Eso es lo que ellos piensan. Él está aquí. Nosotros lo sabemos. Hemos estado volando por los aires. En los últimos 45 o 50 años. ¿No? El hombre subió al espacio. Viendo cosas que la gente intelectual no conoce nada. Lo único. La única cosa que ellos pueden hacer es sentarse y decir. O simplemente burlarse de ello. Como un becerrito una vez. Que salió de un establo. Dijeron ellos. Que era bastante gordo y redondo. Él estaba brincando y saltando. Él tenía un granjero muy bueno. Que lo alimentaba bien. Y él estaba bien robusto y lleno de vitaminas. Había otro granjero perezoso por allá. A quien también le nació un becerrito en su establo. Ese invierno. Este animalito no había comido nada. Sino hierbas. Y cuando salió. Él estaba tan mal. Que casi no podía moverse. El viento suplaba. Y le empujaba de un lado. Él venía. Él venía. A ese becerrito. Gordo brincando. Saltando y teniendo un gran tiempo. Ustedes saben. Dicen. Cuando vio eso. Cuando él vio eso. Él miró por la rendija. De la cerca y dijo. Que fanatismo. Él estaba repleto de vitaminas. Con razón podía brincar y saltar. Escuche. Y cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo. Hay algo en él. Que está lleno de la vitamina espiritual de Dios. Que lo hace alabar a Dios. Que lo hace gritar. Que lo hace actuar diferente. ¿Por qué? Porque él ya no está atado a la tierra. Él está atado. Él está en los cielos. Navegando alrededor. En lugares celestiales. En Cristo Jesús. Observe. Cuando nosotros miramos. Dice. El séptimo sello. Vi una realidad gloriosa. Podemos ir a Apocalipsis 10. ¿Qué le dijo? ¿Sí? Le dijo. ¿Cuál es la solución? Bajo el séptimo sello. ¿De qué se trata el secreto? Le dijo. Anda. Al ángel fuerte. Dile que te dé libro. ¿Para qué? ¿Para qué? Alimento. Cómelo. Y cuando lo comas. Se acabó. Pueblos, tribos, lengua, naciones. Ya no vas a estar tranquilo. Estamos viendo esas cosas. Solamente dejándolas ahí. Dios permite. Continuamos mañana. ¿Sí? Si Dios permite. Pero estamos mirando hermanos. ¿Se da cuenta? Dijo. Hubo silencio por media hora. Y empezaron las trompetas. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta es la que va a revelarnos. Estamos viendo esa cosa. Pero ¿de qué se trataba? Alimento. ¿Por qué? Porque el alimento va a producir, va a activar. Sin el alimento. ¿Se da cuenta? Que usted no tiene alimento. Está todo débil. Las cosas que le convienen no desea. No hay ánimo para lo que le conviene. Completamente está en una condición que no es usted. La gente piensa como han vivido sin alimento como debe ser. Pensamos que así es la vida cristiana. ¿Sí? Usted y yo tenemos esa experiencia. Muchos. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo éramos? Pero cuando usted come alimento se da cuenta que completamente es otra persona. ¿Son otras las acciones? ¿Es otro el ánimo? El misterio es alimento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida en lo natural. Pero en el mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Dios lo relaciona y lo tipifica como alimento. Pero vamos a mirar, si Dios permite, más adelante de lo que se trata estas cosas. Dios, solamente, le cito nada más, para dejarlo ahí. Cuando Ruth fue a vos, ¿por qué llegó? Por alimento. Ahí paramos. Vamos a ponerlo de pie. Gloria al Señor. ¿Por qué llegaron los hermanos de José? Por alimento. ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata el séptimo sello? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Aleluya. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este momento. Que hemos estado, Señor, enfocando en diferentes escrituras, verdades. Que tenemos expectativas, Señor, producirán gran resultado en nuestros corazones. Son nuestra necesidad, y esta reunión, Señor, y este esfuerzo, y este sacrificio, y esta determinación de hermanos, para juntarse en este lugar específicamente, Señor, y tener compañerismo. Nuestra expectativa es grande, Señor, porque definitivamente que en nuestro corazón siga creciendo el anhelo, el deseo ferviente de ver a nuestros hermanos, de ver a tus hijos, de ver a tu pueblo. No como ese becerrito todo débil, criticón, molesto, enfadado, enojado, pero queremos ver, Señor, disfrutando el efecto del alimento. Y este alimento que nos has enviado, este libro que dijiste a Juan Come, de verdad, Señor, su efecto es más que lo que fue en ese becerrito. Es más que lo que fue en cada tipo, Señor. Es un alimento tan poderoso, más que el hidrógeno, con poder, con poder más que el hidrógeno para elevar esos cohetes o esos satélites. Oh, Padre, es un poder más grande que elevará a tus hijos en fe de rapto, Señor, al hogar eterno. Ese es el objetivo, Padre, en esa quietud, en esa simplicidad, pero con esa fineza en la visión de cada creyente, para fijar su atención finamente, Señor, específicamente y con seguridad, con brazo firme a ese punto central que activará todos los recursos, toda la realidad de la cual habla tu palabra de tu novia, Señor. Que eso sea para cada uno de tus hijos, Señor, tomando lugar en cada vida. Creemos que es así y te agradecemos, Señor, por el efecto de tu palabra que seguirá tomando lugar en cada uno de tus hijos. Que cada uno, Señor, pueda ir en esa simplicidad, en esa sinceridad, a examinar, Señor, desde su corazón, escrituras que sacarán a tu pueblo de la condición en la que está, a una realidad gloriosa. Porque has provisto todo lo que se necesita. No tiene por qué estar tu pueblo siendo presa del enemigo, siendo víctima del diablo. No, Señor. Queremos ver tu pueblo marchando paralelo a esa séptima trompeta, bajo su séptimo sello. En pos de la vida, en pos del cordero. Oh, Padre, donde nadie puede meterse allá de por medio. Oh, Señor, el diablo fuera de carrera completamente. En el nombre de Jesús, a ellos nos recomendamos. Muy agradecido por todo. Sigue bendiciendo a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. 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 Gracias.